Hola mis compitas, que tal todo, estamos aquí en un nuevo directo para ustedes de la República Dominicana Saludito a todos chicos, como se sienten en la tarde de hoy, espero que muy, pero muy bien Saludito a todos mis cracks, saludito como le andan, bien, 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 bien hermanitos Como andan en la tarde de hoy, que lo que con, que lo que mis cracks, saludito a todos Hey, yo de Francisco, que es lo que Fernández, Fernández, hermano, buenas tardes Gracias Fernández por esa compartidota, hola Paola, dime a ver como andan, dime a ver, prendida Esa Paola por esa tremenda compartidota, Andy Benavides, saludos brother, dime a ver como andan en la tarde, bien Muy bien, Maricodio en la escuadra, chico, para que le entren de una, así que ya saben Andy Benavides, David Nanditoe, Dalito Leysantiago, yo he andy, gracias por esa compartidota Chocodio 4265374, dale Leonel Vargas de una, dime a ver, tranquilo John Cier, el día, dime a ver, tranquilo a Leonel, dale de una, Néstor Luis, gracias por esa compartidota En Andelía, gracias por esa tremenda compartidota, muchas gracias John Cier, hermano Ahí está el código chico 4265374, tú sabes que si yo di él, tú sabes que si hermano, como debe de ser brother Como debe de ser hermano Y dan Cayetano, saludito bro, dime a ver, tranquilo que te vas a reventar, a reventar en la tarde, a ver chico Con todo máquina, a ver que lo que, con que lo que Que lo que, Pedro LZ, buenas buenas hermano Real de calle Hernandelía, buena como debe ser, dime yo, ve como andas hermanito Hermann Vega, gracias por esta compartidota, Juan Arbono, gracias por compartir el directo Y me dime, Toñito de Carrión, quien lo quiere, donde tú eres, Rodríguez, mi bro, ayer Toñito, ayer me preguntaste, no mi brother Jose Colorado, buenas buenas, gracias por esa compartidota, hermano Dime, Pedro, dime, dime, como andan, como andan chico, la tarde de hoy, espero que bien Vamos a ver que tal nos va en la primera partida de la tarde de hoy, a ver en que mapa nos toca Burgatorio o Bermuda, chicos, vamos a enderezarnos, chicos, de una Ah, no, la combinación está regular eso Yo lo que digo, si Antonio, dime a ver Jefelón, Puan, Puan, que Jefelón, ni va a ver Roberto González, que rollo, brother, dime a ver, Roberto, estoy bien Tranquilo, quieto, hermano, tranquilo, quieto Bueno, de una crack con todo, hermano Reynoso Rosales, gracias por esa compartidota Como le anda crack en la tarde de hoy, espero que bien Vamos a aprenderlo con la primera partida de la tarde de hoy Ojalá sea Bermuda, chicos, ojalá Don Anselmo, sí, mano, que falta respeto, mi bro, verdad Gracias, González, gracias por esa compartidota Gracias, González, gracias por compartir el directo a mi hermano Como le anda bien Todo bien, Reynoso, tranquilo, quieto, y tú Como le anda, máquina, bien Va a estar picante esta partida, este pan Bailando allá arriba, bro Hey, Peter Neira, mi hermano, que es lo que diga, a ver, todo bien Brian Moreira, ya está listo, dime, Peter, dime, mi brother Que es lo que andamos bien, y tú, como anda La barreta Arturo, Diego Núñez, López, 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 López Espacio, dime a él, Eder Vargas Hay que poner el código lento, por eso te sale que está lleno, bro Si lo pones rápido, no te sale Vamos a tener aquí en una zona normal, chicos, no zona azul Porque como la primera partida, quiero ver a ver cómo ando hoy, bro Quiero ver cómo ando hoy para no arriesgarme, tú sabes Mabel, por aquí, que hay que yo me pueda llevar, brother Nada de nada Es eso, allá, bro Me imagino el 94 Nada de acá yo me lo están ahí Y Alexander Pérez, buenas tardes, dime a ver, Ronaldinho Claro, mi brother, de una, llame por aquí En verdad, Alexander, brother, un rayo, un rayo McQueen, bro Bergu García, gracias por ver si ha compartido este Eduardo Andrés Qué guagua guagua, tranquilo y quieto ¿Cómo llama tu mamá para saludarla, brother? Porque imagínate Várate, decime el nombre para poder saludarla Bien, bro Vaya con razón, imagínate, bro Imagínate Te ganaron ahí, te ganaron de volada, bro Déjame ver que lo que es la siguiente Con todo, me ves, va la R De una, ruina Un cajualdo Listo, brother, interesante Un cajito al do, culata al tren Uy, va a tirar tres, mano Buena, buena, buena José Antonio, dime, ven tranquilo, dame la luz Va, Álvaro, brother, como tú sabes Esa expresión, mano Dame la luz, que lo que es lo que es, tranquilo Un saludo a Virginia Saludito de República Dominicana Y se va a guardar un chico También ayuda a alargar un chico Juan, con todo, hermano ¿Puedo te llamar a Diego dentro del juego, bro? Pendiente juega Así mismo, bro Era así mismo, hermano Dame bebé Ah, no, ya lo revivieron, bro Me devolví en vano, bro Me devolví en vano Tu equipe, gracias por ti a compartir Yo también voy para el observatorio, chico A buscar lo que me falta A buscar lo que me falta, bro El amor de ella Aquí en Purgatorio Digo, Dicen, en Purgatorio Vecino En la ruina Lo voy a decidir que en Purgatorio, bro Nada, hermano Voy a decir por aquí mp 40 mp mp donde anda mp usado el que no el que no deja los broder a nadie pero de por aquí tiene que instalar mp 45 no está bloqueado aquí así que vamos a buscar bien 1140 un chip ojo será que me la llevo bueno pues yo me voy a llevar a llevar a veces que esta partida chico me voy a llevar la bcs ya que consigo un chip y amablemente la bc6 mismo mano de una actores axi hemos jugado pero ya recuerdo ya recuerdo jugar un par de partidas ya un 400 monedas en una culatita también bueno bueno varias cosas necesito varias cosas guay mamá no hay nada de nada será que no encontró mp 40 aquí no me diga eso a ver a mí no me asusté más no me asusté yo dije bárbaro oye verla que no hay mp 40 chico digo claro claro que sí claro clarito clarito de luna he comprado el otro chip nada más me falta uno y ya chico marco arroyo dime a ver tranquilo quieto sí un poquito un poquito ahora de un poquito déjame comprar el chibro de una buena 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 a ver si consigo otro chip por ahí brother a ver si consigo otro chip por ahí hermano se dedica 9 de venezuela ahora tendría que preguntarle a él no sé dónde ebro tendría que preguntarle a ver porque yo ni idea a mano yo ni idea a través de una monedita mano de un negro de que sí con la línea de ver qué lo que pasó qué pasó vamos a pelear con lo que falta el chico de una vamos a ver que tiene un chip de sobra chivas más reales no tengo uno que está hablando pavis como te llamaron y nos acuerda te acuerdas que decimos el nombre y el plan broma yo sabe mano porque imagínate y pere de maver salito y lo que lo que con que lo que no tengo más cuatro o quince o quince pero quince lo que es lo que es crack en la buena y la buena en 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 la buena gracias por el tiro del chico álice para cámarlo este y ahí no hay nada ahora a un cargente como así no sale no entiendo uno de la tope como no entiendo aquí arriba aquí al frente que hay una caja mel aquí el día y abro de no sabía mano normal que te digo no hay arriba y no me lo hay arriba uno crack tengo gente aquí mano aquí al frente tengo gente aquí al frente vengan de una de una de una tengo uno aquí al frente tú sabes tú sabes a propiedad que está el traje aguanta está aquí y por qué estaba corriendo así el bala que pasó bueno me bajé un activo como el tema reino de que el clambró buen trabajo oan franja de breza con pan y otra de calle con lo que sí he visto que él habla como portuguebro gracias juan por compartido tu hermano que hay que sí para tanto cabrón de los poderos bastante mal está al frente también en el enemigo a la vista A ver, a ver, ten cuidado, por paré, por paré, que te estás disparando. Asesinato doble. Asesinato cuádruple. Dominando. Enemigo a la vista. ¿Y cómo que disparan atrás de las paredes? Pegaba duro, esparito. De una a una, yo espero, man, saludos, hermanos, ¿cómo andamos? Buenas, buenas. ¿Qué es lo que es amororo? Dime, dime, ¿qué es lo que es Juan? Estoy bien. Tranquilo, quieto, pegando de otra mano. Dame, voy a buscar mi token. No, no está mi token. Yo creo que... ¿Dónde qué rayos que está mi token, madre? Yo maté a uno allá. Yo no recuerdo haber matado a uno allá. Ah, eso fue imparable. Eso fue el contrato, crack. El problema pone paré, bro. Que no te maten, reinoso. Ocelino Crespo, Diego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay uno reviendo en el corazón, chicos. Al frente de ustedes lo vieron. Ah, no, ya lo mataron, bro. Estaba reviendo el crack. El crack estaba reviendo, chico. F, 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 brother. F en la F. Vamos a ver que lo que es. Nos van, lo que anunce nada más. Uy, se bajaron a la compita ya de una. José Chávez, dime, tranquilo que todo. Ojo, está bien, está bien blindado ese para que está ahí, bro. Lo siento. Está bien blindado el panita que está ahí abajo, ¿no? De 8 era el que le estaba quitando, por eso debe usar mucho la VCS, por esa misma razón, crack. No está pegando tan duro como la VCS, no está pegando tan duro como a... Me lo bajé ese crack, me lo bajé para que siga portándose mal, 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 mal. Lo que ha decidido, Campos, Salito. Lo que os mal los ha listo, anda a blindar ese panita bastante. Revolución. Lo llama, le va a el compañero aquí, tú sabes cómo a la vuelta. Denizel Linares, Denizel Linares, Denizel Linares, cuenta de tranquilo que todo. ¡Vamos a ver, gracias, Let's See, por esa tremenda compartidota! Un duro, máquina, un duro de calle que sí, brother, de calle que sí. Por aquí no me va a nadie, brother. Eh, Ronald, buenas tardes, ¿cómo andamos? Eh, Wickelman, dime a ver, gracias por esa compartidota, hermano, dime a ver. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Con qué es lo que? Todo bien, todo tranquilo, todo quieto. ¿Ando bien, Ronald? ¿Y tú cómo andas? Bien, 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 de calle. Yo pare de compa ahí, hay más gente aquí, hermano, cuidado. Ah, pero, ah, pero que a mí, espérate, que no, él tiene la M60, yo no puedo competir con él, con esta M60, ¿no? Dame a ver. A ver, brother, de una, a ver. Cuidado. Oye, la buena, buena, chico de Burna, cuidado. Uy, no, se acabó, chico. Uy, ya, ahí se me coge un poquito el sitio. A ver, ni te voy a preguntar el que, dime. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué me ibas a preguntar, brother? Uy, ya, diálogo, se me congeló ahí. La suerte, brother, que re terminó la partida. ¿Qué le queda, Martín? Así mismo, hermano, así mismo, Juan. Uy, ya, diálogo, me dieron 47, así mismo, Anselmo, de que ayer, ya. Uy, me dieron 47, tú veas, ahí sí valió la pena la vuelta. Un 47 insano, chicos. De los buenos, brother, de los buenos. De los buenos, brother. Dime, Ronald, ¿qué era lo que tú me ibas a preguntar, crack? De casualidad, si se puede saber, brother. Si se puede saber, crack. Si se puede saber, hermanito. Bueno, con todo, chicos. En la tarde de hoy de calle. Vamos a ver qué tal esta partida. Uy, la partida va a estar picantita, bro. Picantita va a estar esta partida, bro. La siguiente es lo que, acuérdate que la escuadra se la llevó, brother. Se la llevó por el labio del ponche. Ey, Verdo, Verdo Laga, se llama el crema. No creo que es primer también, bro. El primero que está en el que está en el primero de la tabla. No sé quién es, pero bueno. Yo supongo que, chico, por el nombre creo que es verdad. Hagamos bien, Fernando, andamos bien. Tranquilo, quieto, mi hermano. Tranquilo, quieto. Battle Royale, el estilo de la batalla. El estilo de la batalla, a ver dónde le caemos, chicos. Gracias, Juan Albono, por ser compartido. Ey, Junior, en su un show. Un fuerte abrazo para ti, igual, hermano. ¿Cómo le andas, bro? Todo bien, todo tranquilo, todo correcto. Alan Santu, hola, hola, brother. Saludito, mamá. Hasta la zona azul, chico. Ahora digo que puedo ir a la zona azul, tranquilo, chico. Buena, buena, zona azul de una. Con todo tu trabajo. Gracias, gracias, mi brother. Dale, dale, Juan. A eso es porque tú publicas mucho ahí, Ronald, por eso que pasó con ese insignia, bro. Después tú eres uno de los que publica mucho ahí en el grupo, bro, por eso. A ver, porque en realidad yo creo que ese grupo es para que compartan a los streamers que tú conoces. Tú sabes, tú sabes, normal, hay por aquí y ese grupo de Facebook. ¿En serio, Amaldo? ¿Cuándo te empa...? ¡Eh! ¡Eh! ¡Míralo ahí! Cuidado, cuidado, creo que un solo nada más, bro, cuidado. Jugar ese chico, cubranse, 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 creo que un solo nada más. ¡No me quedas no bajaste, no! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué te tumbó a ti? Ni idea, bro, la verdad. ¡Grac! Bueno, 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 el chico de una, no llevamos al compa, y Mario Alvento, una vez. ¡Dale! Dejate una pared, bro, a donde, bro. No la vi. Digo, estoy cubriendo aquí atrás, mano. Estoy cubriendo, no me remate ahí, no me remate aquí, tiene una pared, bro. Él no me remate aquí atrás. Digo, cabezas en uno, cayó, chico, dime, el torre de la depresión está compartido. No cayó con ese cabecero, bro, gracias, gracias, hermanito. ¡Veto, veto, vete, vete! No, 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 chico, Fsota, brother. ¡Yale, chicos, buena, buena, buena! Levo el like a los compas, mano, buena. y lo mató chico que le quedas dando hay que no hicieron estricta y pinche coro no hicieron con razón mano por razón chicos no hicieron buenas partidas y buenas partidas código de la escuadra chico 45 55 874 brother 45 55 874 del código de la escuadra código de la escuadra 45 55 874 el baldo a cualquiera lo matan haciéndole string en el pinbro de derecho en facilidad facilito bajarse a alguien con extranjero y el código 45 55 874 bro código código si en verdad paola en verdad 45 55 que dentro de una hora de él de una de una chico vamos con todo hermano y la buena que sí con todo chico papá para 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 vamos a ver chico aguantó 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 dime que la que el gran roncayo está listo buena buena como le anda hermanito cuenta de cuenta de de calle calle espérense y ahora pero no voy a mantener contigo al sol y te parece que tú no quieres cargar este cargado lo tengo aquí arriba y lo quieren cargar ay 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 a dónde pero aparece tiempo que canceló chico pendiente con esa cancelación y bro de diego dale buena 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 pero soy ciego y en mi miembro del que lo que luego sí al real paola dame silenciarme aquí chico ataque hasta que entró la partida a la de paula de una de una a una que no es que el chico y cuando la partida chida in clasificatoria de la vida al cerrado está de cuenta de todo tranquilo todo quieto y el número de la tabla a esta le cuadra de nosotros chico se unen con todo máquina en la buena que sí a ver que lo que hermano en la buena que sí como a ver el que más para los tocas por fin aparece en la tabla buena buena me alegro que esté bien hermanito me alegro pero bastante yo me lo tengo variado para la normal normal como marcaron allá los compas de una de una broma e iván y el guión salito ladrón como anda bien y dijeron esta cuenta de que la que la que la que la que la que la que por aquí lo mataron otra de pabla pero no me enteré como lo harán ustedes yo estaba con el crack ahí a la derecha pero no sé qué le pasó a ustedes yo sí lo eso sí fue lo único que yo me enteré y y y y y y y y fernando pérez y va a ver que la guía de la que hermano tranquilo y quieto y el verano gracias a mi brother muchas gracias de calle que siga de abresa 75 muchas gracias abro del todo y todo bien imagínate yo sabía que algo raro estaba y me había pasado para la verdad fernando santana compartido con toda la tarde hoy de calle crack de calle yo le digo cabecer a 1 de 128 y no sé cómo rayos no cayó y me tomó y que a mí pero bueno así en la vida de caprichosa ahora aquí viene de una de una de una lo que yo se va activando bien tranquilo aquí tranquilo fernando y tú como le anda claro claro gilbran vamos van a ver la misma rey hombro de querido en tu área y no la ahora perdamos santana con todo con todo miro de la verdad que hermano por aquí por aquí por aquí una maría parla saldito dime luis valerio saldito vamos con todo crack en la buena que sí en la a punto de suministro si ponemos esto aquí de una whats claro fernando de que río tu eres de que país tu eres fernando dime la pregunta de que país eres tú de marito cuéntame el ID mío es 70 16 59 8 90 70 16 59 8 90 a ver que lo que chico F en la Eferman rumbo al punto de suministro de ecuador chido que lo que hablando pío 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 dice ahí hablando como 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 mi brother que lo que es lo que es lo que el salito de república dominicana de lo delito donde eres salito mal por aquí imagínate imagínate de pago por eso que me lo encontré raro porque llegaron en la plataforma tú sabes llegaron donde 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 que te digo de repente pero bueno que te digo que te digo que lo que con que lo que vamos a ver qué onda crack en la buena que sí uy mira que yo pensaba que tú te vas a avanzar no pero no 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 te ganaron te ganaron bro te ganaron lo montaron por ahí ya no hay nada malo yo barri con todo eso yo agarro un escoba y me lleve todo a de perú mi hermano anda bien brother gracias por preguntar mis hermanos eran mis hermanos andan bien gracias por preguntar los dos el que anda mal soy yo pero aquí estoy con todo mano o sea de salud después de otra cosa mantente alerta enemigo a la vista de arriba no haya no la tape bien pues para que no no le pasara la sorpresa de la otra vez no te acuerdas no cosa de salud goce yo no conocí ese lado tuyo pero bueno hoy lo conocí así para todo hay una primera vez para todo hay una primera vez como dicen por ahí acá estoy muy alto con muy bajito y Tatiana que no hay una segunda vez que no hay una segunda vez tranquilo claro que puede entrar chico de una sin miedo gracias hablando por el apoyo de la que es hermano rumbo al punto de suministros asesinato doble asesinato doble a ver dominando a ver rapidito imparable revolución racha de asesinatos ahora se puede contar si el tal y comanda hermano viente no 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 chico pare 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 que me engañó bro pongo pared que pone pared y por aquí no tiene frente bro y lo tiene frente uno wow ese se aprovechó que estaba descuidado buena buena mata lo mata lo ayuda el compadro del buena eric alvarino grande aprende compartida adicto Julio Faustino comandero buena buena para que siga llegando remátalo de una abro remátalo de una si mano asesinato doble tiene más gente atrás chico tiene más gente detrás pared pared dual que tiene detrás queda una más chico gane la gana la dimérito y eduardo cuéntame cuéntame tranquilo más gente atrás abro cuidado nada queda unos chicos lleguen los gustos ustedes son 3 l1 y ya abro normal ustedes son 3 l1 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 y l1 y l1 tarde de ahí espero que bien ahora bueno bueno tendría donde tú eres hermanito salito de dónde eres kendry tiene un poquito del pin alto el compito chico a un poquito no un poquito no se acabó de teletransportar un poquito mucho en serio también ha sido dominicano que lo que quiero que si me han dicho tatiana le han dicho que parezco de venezuela yo tengo varios acentos ligados tú sabes por eso de la vuelta con los directos se me han ligado los acentos compartido que bueno que bueno tatiana también también me han confundido con alguien de colombia también venezuela venezuela más o dos países nada más hay una vez con alguien de puerto rico pero yo no soy yo no suelo ni de relajo como un puertorriqueño tú sabes no 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 estoy usando nada en blanda enojada paula este se nota se nota ya tranquila ya tranquila ya pasó qué tal cual te queda uno nada más chico y ese y ese que queda lo más seguro reír a sus compañeros ahora sí consigue moneda abro porque una cosa es querer revivir a los compas y otra cosa es conseguir moneda a esta altura de juego mano en lo que echa pindida del tranquilo que todo lista de eliminación es aceptada del final del crack está fuera de la zona que le damos hay que él hace que él hacía y ese clavo lo que va a revivir a alguien la tienda mano si acabo de revivir a alguien creo no 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 a nadie bueno se acabó la partida bueno chicos arre arre de una resolvimos resolvimos así yo martín guillermo que lo quiero hermano guandas en la tarde de hoy lleno bien bien hermanito cuenta de cuenta de ando en eeuu ahora hablando pero yo quintero luís buenas buenas hermano diva bien tranquilo que estoy soy de ecuador arturo cero buenas buenas salito saludos de santo domingo república dominicana en serio eri cuánto queda completo ha dejado mi bro juega free fire también brother no me diga dale o se jose n dime dónde eres tu hermanito salito o se dime que lo que yo lo que con que lo que creen lo tranquilo todos quietos a beber misión diaria a verdad que me regalan unas cosas gratis aquí fusión de águila y 700 de horas aunque no me hace parte el oro chico a mí para nada tengo demasiado oro demasiado oro si me dieran a donde también ese oro por 10 mil diamantes lo hago el chico lo hago intercambio que se intercambia ahora de un me falta poco para los trajes o más no los trajes o la mejor de vento sesión de noche no hay más nada y te necesito gracias por estar compartido hasta 11 años tiene lo que ya el muñoz ya listo la siguiente en el a de qué parte colombia eres que mi cucuta valledupar medellín cali barranquilla cartagena de donde donde como se llama eric alvar y no hermano como él se llama el aljado frío al día para la morida de entre ellos y gracias por el tremendo apoyo no media pala que te aprendiste dime una y que es lo que es lo que ha visto no creo que caiga yo era y ahí no pues se no puede utilizar los 200 estrellas hacia por eso te sientas entre yo te habla chupalo tu lágrimas de felicidad lágrimas de felicidad lágrimas de felicidad mujer corriendo tono de claro mujer corriendo tono de piel claro dedo corazón hacia arriba en el huevo huevo y la de por eso hace doscientas entre yo para hablar de ellos y con todos chicos son azul trató por la azul de una vamos bien le necesita la moviente tranquilo que un ring son azul chico el que el que la tiene que se sabe que como así el que el que el que y son azul pero el contra en tiran son azul trae ama nosotros vamos a ver que lo que es lo que es lo que es lo que es lo que la talla de una o sea en el talenó tiene un triste de tomar dadas en la tarde de hoy espero que bien samito de calle que si le caemos aquí solitaников g pollita su rin insulin de una de una paula está bien entonces acepto acepto pero es más fácil por la presentación en la gama se sabe que mucho mal filbro de me regala mal fina que se llama el crack para ti si mal fin regalamos aquí mucho miro la que tú tienes y la que tú tiene libro regalame la semi favorita de la regala en que mi brother qué buen compa chico con la pc sale más barato para las armas baratas por las personas no tiene una puede ser por ahí hacia mi brother i love y aún no creo que eres de república dominicana habla diferente en serio no me diga real pero tengo tengo palabras para uso palabras dominicanas como no vas a ver y me déjate el compañero salmado no 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 mano no hay nadie aquí tengo un chico al lado por si te interesa ahora de la madre espera para que lo tienen acuérdate que le tiene 8 es la única arma que te digo no es la única que me gusta pero que te digo andré gracias por de compartir aunque o sea que si tienes pc de lo que uno se entera hoy la traición de agua y sati el moro que lo que lo que no no trata de buscar tu parecido y no y al ideal no relaje igual para ti hermanito ahora siempre lo bonito deseo allá con la cruz envió 50 estrellas anselmo ojos y lágrimas de felicidad bueno 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 tremenda declaraciones que un silenciador aquí arriba el chico aquí un silenciador venga me caminan de una de una de una gracias en la buena que es ideales no tengo nada chico con la que voy a echar a maya juzgado se dime a ver tranquilo comando de donde el hermano de claro vamos a darle yo te eres hermanito cuéntame 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 hay un tipo nivel con el otro del código ahora porque acuérdate cuando uno entra party y sale el código cambia ahora por eso por eso no hay nada por aquí no hay nada por allá de colombia sobre la misma río entonces ahora el chido le damos a lo mal y lo que hay en su área que es lo que tiene que lo que aquí tranquilo del tranquilo que tú que lo que igual prendiendo la pan para su sabe brother no lo prendiendo la pan para no con la pan para pero el diablo y el chido a ver todavía yo creo que lo tengo pero antes no lo fue que buscar ahí arriba no pero es que vamos a buscarlo del alessandro 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 aguanta la zona dale barragán jose que lo que lo que se ha visto el silenciador chico creo que lo haga pero creo que lo tomaron bro esperante aguanta me lo dieron la loco a corrense el subido aquí no vi nada ahora y esperaste diales pero que rápido para ver a chicas sobre la misma región alessandro del tranquilo como en la mimita rey hombro no hay esa palabra que el cliente le enseñó paola dime por mi pregunta porque no pudo haber sido una palabra sana vínico aquí tú le dice algo así alguien en la calle y el problema de los campos que ha librado de la manda o manda en la tarde hoy vivos no esto ayer de una vez claro claro alessandro le una cuando te falta para hoy con alessandro vamos a darle vamos a darle que tengo un chiste usted aquí chico que necesito un chico chico que no necesita crack y gracias muchas gracias y me encanta cómo hablan en serio tranquila viento dominicano apocal y cuando viene para explicar americana yo ando bien tranquilo pero como los chilen yo tengo dos aquí tengo aquí envío 50 estrellas aquí hermano aquí de una de una dos aquí tengo dos aquí broder y de una de 50 estrellas apocalíde que hay que si tomamos una de acá poquito en la partida y está el otro yo no lo voy a usar para nada eso dale de un anselmo porque no a bronce bro del de una vale de una poca de total tú sabes que aquí en república dominicana tiene en tu casa ah no si la mayoría son así para por eso que a veces se confunden conmigo tú sabes y el aprenda a aprender vamos a modales tú también pero el que se diga el tranquilo que todo me me membro es claro toma que toma tres tomate hay que apoyarse entre nosotros en la chico normal el pan agarró las tres paredes el crack toma para amalfi diales diales y al equipo pero tú pensado lo que pasa chico yo trato de que te digo a decir más cosas insanas aquí en directo porque ustedes saben que el facebook anda al acecho brother y después es un niño el tiendero al principio todo lo no lo nota pero poco a poco te va te va a decir te grande al marín todo también las tres el chico lo que y en verdad el pablo del cuidado que me dio a llamar compañía del contacto asesinato la guerra de tatiana de calle que sí con todo dale al esteban vamos aquí va otro chico corriendo se va corriendo en la palabra que tienen bastante cuidado cuidado y al frente cuidado y al frente el palito se va a mano es azarte en broder en la alta en todopoderosa hermanito ayudándote a libros de una para que no se vaya como aquí si yo tengo aquí menos cuidado a ver mano a ver a ver a ver debiluquear me estoy quedando sin bala chicos debiluquear cuidado 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 me voy a mirar el cuidado sí sí cuidado bro, cuidado de una cuidado de una asesinato triple y que lo quebró el bárbaro de ese nombre insano claro daniela no tengo para revivir aquí yo tengo tres mil cuatrocientas monedas el verso un tiempo la quitó la cuenta brodería hace cuántos y que tu compañero te quiere matar ya yo vi que seguro el piso y ese río insano bro bárbaro yo vi que si anselmo yo preguntándome que tiempo que tiró la granada mano y fueron mis propios compañeros chicos me viví de aquel lado de la casa broder qué pasó paola por qué saca esos ojos ay alberto gracias por una tremenda compartidota dime a ver tranquilo hermano cuéntame cuéntame me gusta tú estabas guando el dónde va señorita asesinato 4 para ella pero le va a ponerlo le va a ponerle ya pone un total de una partida hace un ratico porque yo vi una medusa en pantalla que salió en una partida no sé si sea tú o sea otra medusa cuidado allá abajo de una va para la tienda es el bro si el eduardo ya lo sabe bro dominando ni me había visto la compita chico ni me había visto buena buena broder allá lo reivieron díale que tremendo servicio bro ok como ya te va a poner paola al final alexander argüeta dime a ver que es lo 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 que yo vi una medida como 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 así bro de medusa tiene pelo pero de serpiente no que yo creo que el último está allá en el árbol allá la mata a programa espérate falta uno al que falta está aquí atrás chico que lo que es lo que es lo que es lo que es y mano tremendo es un tirado pues el que se se buscó y alemán o dualdi el 27 de febrero anselmo se celebra el día de la independencia que república dominicana 27 y allá el directo cuéntame así mismo martín mucha y más de lo que martín que no la he visto hoy por aquí me anda desaparecida y ya me strike en la buena en la canción de septiembre sin pieza en el rey al evento ha sido hermano nada vi tranquilo que damos entre entre compadre verdad que sí no importa no importa igual es el código 50 0 2 17 4 chico código de escuadra para ganar a ganar a ganar a ganar a ganar a ganar se celebra llena el 14 de septiembre lo del interesante ni enterado andaba yo ni enterado andaba yo un brother no se puede robar una cuenta diversión por ahí libro del posible crack imposible tiene que tener el correo electrónico nada más mi brother tiene que tener obligatoriamente el correo electrónico obligatoriamente broder imagínate antoni y antoni gicherry que lo que salí todo no sé qué es eso para la que se sumó ese día saludos gracias por el compartido está que es eso no sé qué es eso para hablar la verdad yo la canción de septiembre sin ti la conozco que esa no verán en septiembre sin ti en noviembre sin ti la canción no mano en la ruina de septiembre hermano me hicieron confundir chico manuel esteban francisco leonardo y va a ver y me dice dime tranquilo mi bro y tú qué onda cuenta de hoy ya le está difícil antoni si no te sabes la contraseña a veces esos correos son difíciles y que te falta calles no me acostumbra esa frase ahora de este bernudo y que lo que viviendo de tía alberto la verdad bro ella que le incerna saludito diva ven tranquila daniele la siguiente vamos a ver son hace un tipo de una francisco donde tú eres de que para ir para yo existen somos las mismas ríos y a toni la verdad si entra súper rápido a veces la miel a veces entrar rápido otra vez no como la zona azul pina mano yo no voy para allá hoy para llamar no hay no puesta la zona en azul dorada y yo no caigo ahí a los días de un partido está y no hay nada nunca de perú un poco no no francisco agustín eduardo dime a ver se va a bugatti andamos bien tranquilo quieto alemanuel de una de una te queda poquito hermanito buena con todo es eso allá arriba una de 14 y no voy a usar eso m 14 no mi paridad hoy bro de 13 14 de una hago ti que eduardo que lo que es lo que como así para ahora que sí como 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 así como así no entiendo no entiendo que le digo que sí anual esteban gritian torres a ver buena buena espérate y aquí hay otro silenciado hermano bálvaro el club tower de los silenciadores le llaman bro pues sí por una por el aire y nadie te puede robar tu cuenta ahora es imposible hermano bueno a ver por aquí no hay nada y buena 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 una m 4 y sanii de que soy de eeuu ahora mismo estoy en la región de estados unidos a ver por aquí no hay nada como ley que no le dice el que el quebró ya entiendo del que el lío que el líder y una mochila al trebro y no estamos en su rueda lo único tengo que cambiar el arma chico la m4 sin ningún chico rumbo al punto de suministros por mi culpa entiendo mala mía mala mía antoni ya entendí entendido de mala mía y aguantar mi chirino dime a ver tranquilo que es hermano y todo el visto hermano artín y no está activo broder en línea atrás pues yo estoy bien línea pero nada el pavote la bala de res interés de momento aquí atrás tengo este aquí no me gusta la hoja con silenciado el bro la que tiene ayúdame aquí el número tres miembros vamos a luchar este crack ven vamos a luchar este trama no se manda a correr gracias por ayudarme ahí que le falle el tiro mano no pensaba que el pan iba a abrir en cara hacia el frente hermano eso nunca lo pensé bro a cambiar de arma chico estar muy buena con silenciado el broden la verdad que no qué raro man y poder aceptarte martín que pasa a mí no es el gl gl salito cuéntame cuéntame tranquilo quieto gracias en dedicarlo por el apoyo hermano dime a ver tranquilo quieto en cuenta de que lo que aunque lo que ya lo sabe mano lo que pasa es que el brinco hacia adelante y yo le brinque hacia adelante también y no llegaba a ningún punto del niño brinco donde no debía brincar el niño tampoco nadie garcía que lo que que lo que salita y hay ahí hubo falla de comunicación entre él y yo falta de comunicación entre él y yo mi bro de falta de comunicación pero que mira uno que hay una lista la que práctica puso para mano le di un toque a poniendo bien lo siento que si todo lo de una de una vuelta una vamos a ver es a vicar de una vez sabe que lo que es lo que ella que le inventó bien y se va a llevar a dar ya vamos a ver cómo estar ahí queremos más o menos como 3 por aquí y está el otro se mataron el que está aquí tengo paro de bro del truco que tenía un granito pero que yo traía también aguantar pero traía también bro anda bien sabiendo que lo que es lo que si a mí me gusta más con silenciado hermano a mí a mí a mí eso le dieron más vueltas y tengo otro que van otros chicos yo voy a traer otro ahí hay gente cuidado chico hay más inquietos cuidado cuidado bueno una buena mira para el aca chicos una buena mira para la cara muy buena mirada pero aquí amarillo 240 que estaba raro vamos a llegarle para allá a la casa mano de una miguel ángel de la bombilla el pan aquí chico de una de un solo nada más hay algo que se lo va a entrar ya no lo que hay otro arriba chico pendiente creo que hay otro arriba asesinato triple eso es cuando lo agarramos camada y arriba chico si había mucho alberto y después de tener muy tema todavía pero de alberto no sé ahí estaba porque no sé bien facebook mi broden gracias al apoyo de ustedes y me gonzález que le quince el castaño que lo que esto en sovial el chico lo agarramos camas de separadas una foto chico una foto y gracias a miguel ángel por esa tremenda compartida mágina de calle que sí vamos vamos con todas las ventas como debe ser hermano como debe ser pero espérate yo me iba a comprar una mira al 4 no no mira el todo no 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 pero en el sentido te dije que me sorprendí broden no no eso no alberto no necesito muy a tirar tres manos para la cama de agua y 5 prensa y vine de shopping robin el shopping no lo ve ya vamos a ver si yo por aquí por la de por la por la derecha para nivela que dime a ver bueno no lo mate broda me a revivir al traje aquí de un pronto para pegar duro mano solo no me agarré iba a revivir al compa no mano yo pensaba que no me había perseguido no vaya a retroceder a no revivir por ahí pero retrocedan que eso para pegar mucho no sé que venga y no estoy ahí efe sota chico que diga andrés saludo jordi gracias por que compartido para este cortado y traje el preso para la 3 de revivir al compa pero lo de mí no debería que lo tenía los dos hay cerca chico pero bueno está bien también si lo hicimos lo hicimos bien ya me saca sin atirar el 3 de oro él no me gusta para nada casi no se levanta a mirar con un ágil alto en verdad creo que fue por el silenciador buena y buena buena edison del calle yo código 51 708 74 chico código mani de dónde tú eres hermanito el silenciador pero cuando tiene a tirar entre la capsa te llama mamá mamá facher y para pegar más fácil y está con él con el astir al 3 si conoces también que una película jeremy y sarah salito como tú te llamas dentro el juego jeremy de casualidad tengo agregado bro y y abro con todo chico y la hora que si volviste con todo pero andas como prendida hoy paola diales la aprendidísima que lo que y me quiero que quiero que gracias por eso se distribuyó tarde y que hay que sí con todo vamos con todo creer que la buena que sí en la buena que sí y yo te tengo agregado y no creo que tenga nadie llamado hoy aparte de estar picante yo no vuelvo a usar en la casa y me atira el tren chico y no la bolsa porque que te digo es que no es el estilo de la batalla hay medio donde tu eres hermanito salito nada 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 que caemos allá hermano y ya cuánto ido estando de tan paola por la otra vez tú compraste más verdad tú con la otra vez me dijiste compraste como como ocho mil no fueron es que los calderones por las tal y salto como anda vienes con nosotros chico hay que estar pendiente mano pendiente chico enemigo a la vista la traición la excepción para ovaleal así son así son así son y yo también este trato y aquí no 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 en la ruina haciendo de comer con razón tu vida no me lo interrumpa y el interrumpirme la comida cuida para ayer y de una dale que vive una como se llama tu mamá qué peligro para ti no también a ver camacho para que lo quiera de una en 0 paul y donde andaba yo en ese tiempo no me conocía a diales que el chiquito es que el gran de feo a veces como el silenciador ok porque tú estás hablando tan callado lo que me va a tirar el tren o está hablando tan bajito digo que están callados como el silenciador ahí te lo deje ahí no lo viste al igual que el de una de una a una gracias a miguel david por ella compartido está aquí lo que lo que lo que es lo que es lo que lo que dijeron y va a ver tranquilo que está hermano cuenta de cuenta ese cuadrado y me pegó duro malo nunca voy a olvidar eso si quiere mi claro claro y la de la vida de entre yo está paula de calle que sí pensar es que los que los que un mp 40 a tener que estaba jugando conmigo alessandro que es a él que lo que yo lo que andaba en una edición conmigo era tú allí a la hora de esas 500 estrellas de calle que sí hacia vivir juega el bono para compartir paula cruce mil 500 estrellas callar y bésame a no así no era jajajajaja lairo carpintero ahora yo quería compartir hay una hay una canción con esa letra que diga que calle te besamos una canción o bien y en la vida y no da y no que la que que la que hermano de la empresa compartido está la ley de donde tú eres hermanito claro claro chico necesito un chima no necesito un chip el que tenga me puede donar cuando se viene o tanto bueno bueno también tampoco voy a andar exigente que yo no tengo ninguno dame el 6 que tiene pacheco mi hermano no tiene uno ahí por la moneda si no conocemos de chiquito no moneda tengo yo bro lo que para que no quiero la tala no 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 tengo que ya no tengo que apagar gracias por el tremendo apoyo de calle que sí un saludo para alexa que lo que alexa debe a ver cómo anda bien saludito a algo te llamas así yo pensaba que habíamos jugado mano gracias por tal y por el chip o la venta no 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 aquí vendemos pollo santiago al pan de sus ministros hoyo hoyo cuando antes cuando era pequeño chico gracias santiago por compartir otra mis hermanitos y yo con el teléfono ya vamos a llamar llamábamos a casas así aleatoria decíamos ahí vende todas ahí hay que la ip el ampollo le decía mañana el pollo y cuando nos decían no nos se lo comen con pluma hasta que después nos dimos cuenta que estaban comprando los teléfonos que tienen identificador de llamador y dejamos eso estos teléfonos y sagor ayuda a un mes y a un mes que nada tranquilo al examen algo está y no se puede no se puede entrar en la zona ciudad así ahora de la que buenos tiempos eso no te remata en la pared y está a revivir aquí no creo que no me remata no está los compadros de menú uno aquí no era uno nada más no pero me va a uno aquí chico no sé cuantos sean manos pero cuidadito no tengo más falta una de una y ya esa solía el asesinato doble asesinato triple en verdad una mirada al 4 de la broder yo acepto una actualización hacia el maito pero para que no te remata bambro lo juro que no mano pero para que ese espíritu de rematar mano y saliendo no 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 el final contigo al ver tomar la ruina la verdad es que lo que yo jugaba la casita con a la casita y a la cocina y entonces lo va a acabar el mundo era que querían poner a que prepara preparaban tierra chico quiere que uno de la comida como si era una era comida de verdad a loco yo nunca me comienza tierra que preparaba chico ahí no a este banco no era yo mano no era yo bro porque yo nada más juego en directo mano después que me enfermé nada más luego el director a suel como un nuevo a suel como lo vencí de viejísimo aquí me que lo que a él por aquí no hay nadie igual a mí aquí no hay nadie a ver el f bueno el pp a parar 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 en un mundo claro claro el paro con esos animales favoritos chicos para mí los mejores animales son los perros brother más fiel que eso no nos va a encontrar nunca los perros a e e ustedes se atrevenían a tener una serpiente chico voy a mí no daría miedo a mí me da miedo la verdad que sí cantan tanto a tanto vamos a ver que hay que constar mastico en todas estas partidas cuando brinda la ganamos chivases ponernos positivos Takk dale alberto de una estibertura y me dice los perritos muertes depende bro el luis que lo que es lo que hermanito y bandario gracias por ese compartido para que lo que iban está lo que falta en chico la pregunta el siglo sapa matado y no lo veo a un amigo mío se va a volver un chico de un chihuahua y el hígado de ese perro al final y hoy hay verdad que hoy era la actualización bro del límite hay un momento arre hermano oye arre guíale hermano que hay papá para lo que es lo que es otro medio de esos cuatro no hay una tienda y abajo en el moro si puede pero cuidado cuidado no va a enoje que tiene una y cuidado chino aguante la bien buena nada tranquilo en donde se dan y rodríguez de la que se han vio se han vio andy salido en celo para la previa pero está insano a poca vida dando la vuelta para ir a darle de una dispara le dispara lebro lo tiene ahí mismo y malo ahí y están volviendo hacia abajo abajo que están volviendo bro hacia abajo hacia abajo no creo que no esperas yo no puedo que no te agarraron a libro de grabar a la tienda revivir el compás de cuidado enfermo miguel a mí de la empresa sólo un oro o está violada claro que sí claro que sí creo que le dispararon de ellas y se lavaró me debían ser no se lavar un medio diablo de una viales me mataron para y para y para y para y buena padre bro del buena pared o una vamos a ayudar a los compás chicos ya que a mí me mataron vengo a ayudar de un negro a cubrir lo de aquí arriba mano ya voy a voy chico aguante que esto la ganamos porque la gana me descuida al final pero no importa chico por ahí la alemana lanza papá es el segundo de un lanzapapapá lo único que me pueden dar un lanzapapapá y alexander no no para nada y me para nada y lanza papá lo que me dieron asesinato cuádruple eso y todo lo que me bueno el pana que te digo mira uno allá una diablo está aquí en esta pared mano y que va a chico venga venga por aquí por aquí de una el archivo por aquí apocalipson para el ponte de broma por aquí de una había el foco que lo que está listo venga el chico de un nuevo pero como pareja pongo para hermanos lo que se imponiendo para el chico pues tenemos que avanzar no tenemos que avanzar y tiene que ser el frente obligado obligado y frente una que trata miembros de la unión que atrás dominando y la chico ya salita yo ayer en alza mendia saludito y amigos que lo que que lo que saludito de república dominicana daniel tiene que mandar un mensaje al soporte para tratar de recuperar tu cuenta de invitado pero él tiene que mandar un mensaje al soporte diciéndole que por el dueño está documentado pero acuérdate que ya no se puede entrar dale a hume muy bien y terminamos sacando la partida de reinza ni si el hermano en calle calle chico guámano se mataron bien feo pero la pudimos sacar la partida si no la pudimos sacar ariel de nada siempre parece estamos claro que sí de dónde eres tú de qué país ariel alessander vidal saludito juan palo el gran maestro espera como los 8.000 puntos más o menos por ahí por ahí hasta bastante malo está en los 8.000 yo subía ante gran maestro pero habíamos había que jugar mucho a muchas horas al diablo había que jugar muchas horas al día para subir a gran maestro oro y para mantener el rango también bravo pero un lío un lío un lío a de paraguay qué chido y esa no me tiene agregado en serio la verdad que se mueva crea de la vela a la horita lo copio buenas tardes dale ronarte para explicar cómo recuperar la cuenta de invitado que recuperó la suya también así que normal omar baltazar dime a ver que le que le que estoy viendo las mejores escenas de los animes cuáles escenas sobre esa vibra de la mejor escena fue cuando daruto llegó y rescató a su nave cuando pega atacó la aldea eso es uno de los mejores momentos de esa serie ese es uno de los mejores momentos de esa serie y yo marco la que lo que daniel rodríguez en serio y por qué bro qué pasó qué pasó y va a estar picante esta partida está chico y no la verdad que sí gracias por ser compartido está eric mejía claro claro primero de límite cuéntame lo que y cantita ahora del picantita susana va es gracias por ser compartido está que onda a el ultrito de goku también bro o cuando o cuando goku y freezer sacan allí vende del domo y no tremendo martín saúl que es lo que salito de república dominicana para el salón el estilo de la batalla como yo digo que no te puede explicar por qué recupar una de invitados porque yo nunca nunca me ha pasado eso tú sabes la siguiente daniela cuelante que ganó la escuadra con todo ya no sabe david gabriel rg salito de una vez tranquilo un hermano aquí cayó hasta el gato hermano la verdad mano la verdad no se parece no tan separado hielo se paren se notan no nos vamos los chicos vamos no no quiero que no quiero que me maten sin pelea el bro de menos ahí hay uno con el armado entonces por mí de lo malo que está súper malo cuando quiero que salí todo comanda hermanito cuéntame cuéntame a los sana claro que sí agarraron al pobre al foro en ser más allá malo por mi culpa yo pensaba que iba a caer una escuadra con nosotros no diebro de tus más y también complicado yo pensaba yo pensaba que caiga una cuadra chico o diez cuadra bro ya diferente ahí el nivel de el nivel de dificultad que si hermano buena 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 para él lo de un que si hermano ya que la cuidado ya está loco para que le están disparando te decía ya lo vi me lo voy a prestar el menos no había también bro y uno por la espalda chico pero el error de la espalda y el marta los portales tígueres hay bueno destruyendo también broma del otro yendo también crea que hay que seguir los chicos porque va bien ahora no lo hayan de esta mano oyendo el compad va huyendo va huyendo huyendo el par y está bueno mira la tiende más no sé para dónde va aquí está el compa chico aquí está el compa pues llega por la espalda chico buena y listo y aquí brother que al final de cuentas que te digo no tenían nada será que me llevo el m60 caray no sé no sé aquí no hay mucho luz tampoco parece que hubo algunos que se llevaron el luz de aquí rumbo al punto de suministros para ella es me verá que arriba que hay algo que no puede llevar de una asesinato doble de una a una ya le agarró de sorpresa se crea por un poquito no le levantó la mira también falló el chico y tenía buenas cosas asesinato triple salida espanita tenía una esposa chico donde murió de ame de estar donde cayó a menos por qué que eso casi me dice chico vitor andrés por aquí el compa chico y cómo está por el trabajo ahora hay una al frente a bros ha tocado se metió a la casita chico le metió a la casita el pan se metió a la casita andamos bien visto el juego está como lento chicos no sé si por la actualización hoy pero lo siento extraño lo siento extraño creo que por la actualización que viene hoy creo mano él se va de lo más tranquilo mano está donde no le debe dinero a nadie pero la verdad y ellos no pueden que tengan miedo más que de una a una hubo salas de salito y me hubo cuéntame el asesinato cuádruple pacheco hoy vamos a seguir a lo que esperamos la actualización y vamos a seguir con el espalma donde la dejamos y te hablo sí porque me quedé con la duda en que terminaba eso es la que habilitar a la verdad de un partido de la mitad salito de república dominicana es que la que yo lo tengo que lo que tiene milito que lo que es que lo que gracias a partir de este hermano de la vez tranquilo y que el que tenga miedo a morir y alberto pero qué propuesta mensaje libro esa lo único malo que va a tener que instalar el emulador de nuevo chico es el único malo así en la vida pero así en la vida rumbo al punto de suministros pero dijeron que va a corregir algunos errores que tiene el juego con la nueva actualización ayer 40 listo todo bien fernando que eso dijeron ellos y ahora los de la arena mano que iban a corregir unos errores no alberto tanto como 25 pero cualquier cosa ellos hacen eso y cambian la habilidad entiende a ver para que no la usen porque siempre cuando les sale una habilidad mal y a la gente no le gusta o se vuelve o la gente se devuelve como que le molesta ellos la cambian el de aquel de que milito en serio no es lo que es que la que usuga todavía y me salvo tiene de hermano veras de prensa compartió está desde el alfredo rosa villas ha visto la nueva actualización va a ser como a la una de las de las 12 de la noche ahora méxico sería una de la mañana aquí en república dominicana pero si estoy sintiendo el juego raro manu y es por eso a como la que el juego y es por eso de la actualización no mano dominando tengo uno ahí en la montaña que estoy yo no lo vi chicos vamos a ver vamos a ver creo tengo que revisar el milito brote yo te digo ahora y mira ese guau se escondió chico se escondió el panita bro ni lo vi chicos ni ustedes lo habían visto a mano ni ustedes no se metió guau el bus con ese yo pensaba que yo estaba viendo yo le estaba mirando y diciéndome que hay algo raro con ese panita bro hoy viene uno de buscón el pari de nuevo con el bus con mano el ayuda a este pan abro de el final de cuentos para el chico que lo que he cuidado que tenemos que vivir ahí en la tienda el chico que le llega más gente ahí trae y llama entero habrán dime a ver salud y roque ya lo sabe mal y palester que lo que yo voy a caer en otro lado chico ya yo aprendí la lección brother ya yo aprendí la lección mano ya no voy a caer ahí de nuevo ya aprendí mano ya aprendí la tercera velocidad no creo ya 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 no lo traigo ahí bro y este Mejor caigo lejos, hermano. Mejor caigo lejos, brother, porque imagínate, malo. A ver, Abraham, nadie sabe, eso siempre es... Yo soy una sorpresa con eso. ¡Ayuda! ¡Grax! Ahora sí puedo ayudar, chico. Ahora sí puedo ayudar, porque ahora tengo más o menos un par de cositas. De una, chico. Tengo un par de cositas de una. Me sacó lo de un tiro, brother. Un tiro que lo de a ese, hermano. Me lo dejé a ese. Hay agua, por esa compartir. No estaba aquí nada de calle, que sí. Tengo que ir moviéndome, chico, como una gacela, por aquí, por la izquierda, hermano. Como una gacela, brother, que tiene. El que anda a moviéndome. Ah, pero míralo ahí en el... ¡Mirme vista! ¡Mirme vista! ¡Imparable! ¡Grax, mal tonta, chico, eh! ¿Qué le pareció ahí? ¡Ah, pero que hay uno fuera de esa zona de aquí, hermano! ¿Y qué pa... ¿Este lo va a matar? Sí, soy dominicano, brother. ¡Ah, pero que hay uno fuera de esa zona de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. ¡Ah, pero que tiene una pared de ella, bro! ¡Daner y Rodríguez, que lo que es, y soy dominicano! ¡Cuánta pared que tiene ya! ¡Ya me canse de romper paredes ahí, la verdad ya! ¡Ricando, dime a ver, Ricardo! ¡Ya le bro, pero que te cuente en todos lados, chicos! ¡Uy! ¡No está aquí también, hermano! ¡Y ese para escondido aquí, no tengo, no tengo munición! ¡Apocalipsis tiene bala que me regalen! ¡Pues yo estoy en la ruina, mano, aquí! ¡Ve, está, bro! ¡Tiene bala R! ¡Vale, se me hebró ya, que es una pared, crack! ¡Fuelto a todo lo que tu espectador de la visión, está todo! ¡Dale, gracias, hermano! ¡Revolución! ¡Una, una! ¿Tú crees, Abraham, con lo... con todo, con todo? ¡Racha de asesinatos! ¡Una, una, 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 chicos! ¡Una, una, una! ¡Paneri, creo que otra espada! ¡Ah, pero que había uno ahí atrás, chicos! ¡No lo había visto, brother, no lo había visto! ¡Nooo! ¡Una, una, una! ¡Llegó uno por el paladro! ¡Llegó uno por el paladro! ¡Una, una, una, una! ¡Efe, Z, Tachito! ¡No lo había visto ese pana! si la va a cambiar la escala de colombia que parte colombia faricucuta valledupal medellín cali si la escala van a mejorar para que la usen con 3-0 va a estar demasiado rota de qué parte de dubai o de república dominicana como que dubai franklin daniel salita de una franklin de una que si le debo en la instancia a los compas en la buena alemilito seguir en serie en la siguiente hora del pendiente era quiero ver para no confundirme chico una buena buena apocal y la siguiente le entras con todo en la siguiente travieso 56 83 174 chicos letera alfredo lara salito dale de una a de cartagena era red ni el saludito tú sabes siempre el peluquero atendiendo me vienbro de gonzález que la que está listo dale franklin de que de donde tú eres hermanito cuéntame ojo ss ese mote evolutivo de la ump yo lo amo de la ump a qué hora salgo por el pantre bebé como que bebé pero del temprano la mañana usar esta fresquecito la mañana el pan para parar para tanta la siguiente en la sienta brocodio para 3 l de una para que le entre en broder si apocalipsis que la sentita así que está la guía pero bueno esto la actualización pero nada más cualquiera cualquiera rendir no tengo uno en el exclusivo banca lo normal él en pareja normal a esta y vijaming que lo que a él le mostré la bandera no lo tengo puesto nada más tengo esto que tuve aquí en pantalla este este el del bulla el del corazón el trono el del dinero este el de este de aquí y este ya lo único no dante a otro me mandaste la idea de una nueva cuenta que al revés es que para que la verdad debería compartir está mandándolo por privado pero por 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 donde tú me tienes basado lo del mandamelo por ahí es más fácil para mí copiar lo que de día libro es más fácil para mí copiarlo allá que aquí ya lo sabe en cero bancarlo a veces como que se bubea pero la mayoría del tiempo va bien más bien la vuelta ahora junto no sé yo no sé mañana si estaremos juntos y si acaba el mundo estados y en tres de la cuenta a podemos agregar este porque hubiera dicho no pero que contigo no va a emparejar los de suelts f z tablet no te va emparejar a ti crack 56 83 174 crack el pico tiene cinco mil a hablar de el bálvar hermano van y habla como a don y acuerda como la bonita h guancarlo somos compas somos primos para para nada 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 porque lo que es lo que no cante que me pareja por eso era daría la tradición la decisión porque la vida es tan complicada no bro si tú llegas a los 4.900 a los 4.000 y algo normal santiago normal a esos 50 que tú tienes de trilla esos 55 bueno 56 como te llama torre dentro del juego para yo saber y para el royal el estilo de la batalla para ver chico son azules bullseye a un mes de una de una con todo el que lo que quiera que hermano bien y bien que salito a ver chico con todo hermano le quedemos para y hasta bullseye la verdad tiene mucha razón no nosotros vemos lo que le hacemos complicada yo sé que lo que es lo que es y más cuando no sale las cosas cuando uno como uno quiere tú sabes claro yo sé claro que si gracias por esa tremenda compartido tú no me dio la didáver así que andamiro de la traición la excepción ah con eso que yo me confundí con otro torre brother no era yo pensaba que tu eras el otro torre pues habiendo solicitudes de dos torres bro no eso eso es te eso es te alberto del té del día ya tú sabes cuál era un chinchín nada más me dijo el hermano mío que me dio que un poquito no le hace daño al cuerpo y mira que un chinchín y mira ese chinchín de ahí ya alex y que lo que ha compartido tú sabes que le da seguiría a uno tenía ya como cuántos días como 10 días más o menos que no tomaba así de lo que marcó dime bendito es viste tú no me engaña a mí eso no es peado agua edad como así mano entiendo ahora no entiendo lo que es que lo que marcó de la de prensa compartido tanto bien el que mano yo creo que eso lo que quiere galmente yo creo que eso lo que quiere pero bueno que bueno que bueno que bueno como debe ser marco y red y el silva de la seguridad tremenda compartido está dedicado usted no siente el área por juego crack o solamente soy yo digo a la vista por lo menos no se manda la guía no se manda la guía no se manda la guía no pero no ves no me siento a 925 nada más bróden como el m4 para romper paredes está tocada de diablo está tocada a ella y el asesinato doble le dieron mina el compadro ya tengo que ver pero no le digo eso mano normal normal cuánto tiempo jordan en verdad hermano como he estado bien cuéntame cuánto tiempo jordan dime a ver tranquilo hermano rumbo al punto de suministros falta más gente chicos no los veo no los veo que están aquí adentro hasta arriba en el techo y el techo asesinato triple no hay de una cuando bien y creyendo bien tranquilo quieto más que da uno en el techo chico no me queda uno en el techo me va a tirar a granada más no me va a tirar a granada yo había no sabía que no me queda una y y y y y a ver si cuando necesitamos durante la cuesta nosotros compa ese ese crack a ver digo crack porque el compa se llamaba Alex lo que te hago salto dime a ver tranquilo quieto cuéntame 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 hermano bien buena 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 de una equidad son allá chicos hay que ir al sonero para la plataforma o metiado que lo que lo que yo pongo en la tarde de hoy hermano y ah vale a la torre de una unero con todo con todo hermano y la buena en la buena que sí el chico de una de una de una con todo creo que tengo una tocada aquí al frente chico una sola buena 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 chico bueno me gusta mal aquí mucho pero con un buen silenciador asesinato cuádruple hasta una mina a silenciadores loco o el silenciador sale mejor la equime 8 chico mucho mejor por aquí no hay nadie seguimos nuestro rumbo seguimos nuestro rumbo hermano está listo wilson a costa está listo que es lo que es lo que es lo que de repugnilla dominicana como le anda crack yo que buena chico andamos andamos con la pampara prendida crack de una que sí a la i gracias tiago por una tremenda compartido estamos por aquí chicos de una y alberto porque tan poquito brother porque tan poquito bro pero todo lo que yo necesito vamos a ver que lo que a todos y heredia gracias a todos por compartir hermanos y manto ni de una a ver que eran 20 bueno 18 y los que quedan pero con una parte tan poche aquí chicos tienen que estar subiendo por aquí más no vamos a ver a ver si no me equivoco pero él tiene que andar subiendo por aquí yo soy molero que es lo que es lo que es tan tranquilo hay que andar subiendo por aquí brother obligatoriamente vamos a ver que lo que lo viejo jugando bien tranquilo que de tu hermano y tú que onda de calle que si tú sabes de calle no hay nada por aquí me equivoqué brother que raro mano que raro bueno para todos es que una primera vez como dicen por ahí para todos es que una primera vez uno se puede equivocar pero él se puede equivocar un y un 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 y también grande de sal y totales como andamos como andamos todo bien mucho gracias por ese compartido está el pico pago la quizán y el tremendo hay por aquí por aquí dale wilson una estudia la vehícula que me haga ahora de una no hay nada por aquí ya sabes tan chico este lado este lado la vez de tu libro de dedicada para ti hermanito dominando de calle a calle buena por ahí mano así así que tú me quieres agarrar cara imparable sea serio bronce a ser hermano sea serio pero y hace yo creo que una de la lado activa no me iba a un historia completo revolución yo pensaba que lo venían a revivir chico ya de este compañero es un compañero lo que le tocó a secrán a los compañeros se me quedó un tiro de traga ya no encontré uno ahí de frente chicos ya le me agarró desprevenido sepa no está tirando toda la cabeza ahora cuidado en el modo la que tiene una riva también bro cracks y al espanadro me agarró desprevenido 33 33 y bueno y bueno y bueno y remata los 4 para los dos buena 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 y fuera chico aburamos en la huelga pero ahora si usted la gana usted la gana a la granada chicos cura que viene y creo que no tiene buena para el piso uy Anselmo ayúdalo ahí tanto acá con los dos buena buena bueno, bueno chicos Sebastián cortado y sabe que lo que es que lo que es todo no, uy no le digo no pone espalda no, van a llegar a mi el momento donde ya el crack estaba ya asesinato cuádruple Ale, tú de dónde eres hermanito de qué país, salvito wow, chico, estuvo a la vuelta casi hermano, casi casi, 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 brother, casi, casi casi, 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 hermano un saludo a Oscar, que es lo que es el saludo Oscar de Ale, 5, 3,000 de daño no puedo hacer más de ahí, mano, me mandaron para mi casita, brother me agarraron su pel descuidado, mano hubieran, si hubiera estado yo ahí apoyando también no hubiera pasado eso un apacheco de un hermano, de una, de una, de una, de una, de una, de una travisión me agujando, bro, no espero yo, 59, 57, 8, 7, 4, chico, F, Zota, Martín para tu casita, Alberto, Miguel y el apoyo al vento y el apoyo, brother, y el apoyo y el apoyo al vento, baby de una de una para tu casita nos fuimos de calle, chico con todo, con todo, hermano y el apoyo, bro, que no se siente, no se siente ah, pero estuvo buena la partida, chico a ver en qué pamba, en qué pamba nos toca puratorio Bermuda así que, desde el modelo está pegando duro con ese escopeta tu dedo, tiro, duro, re, vergüenza bueno, bro, buena, buena y yo se tuve que reunir el peito ahorita todo, ahorita, chico, mi bro tranquilo, ahorita, chico, hermano vamos a ver, purgatorio será chico, purgatorio para el royal el estilo de la batalla claro, Wilson, claro que sí vamos a ver dónde le vamos a caer, chico dónde le vamos a caer, crack lo todo va a ser bullseye no, bullseye pero no tenemos el halcón, chico ahí sí valió todo no tenemos el halcón, crack fsota ¿puedo que ver, brother? como así, como así ¿y tú? van a caer barril las van a caer ok tengo que limpiar la casa aquí chico ahorita voy a hacer una limpieza insane hay por aquí a tirarlo de una chico rumbo al punto de suministros era para la zona sur que yo iba vale vale yo voy ahora chico espérenme ponte pilas siempre ando pilas brother ando pilas pilas siempre es que lo que es de lo que es que lo que y y mandó el sermante claro claro que sí hermanito eso de calle que puede entrar de una y miedo claro que sí para aguantar y no lo que lo que lo que mirando mirando de una chico con todo con todo hermano a ver por aquí que me hay listo para las aére buenas dale dale una jaume por aquí ok no hay nada no hay nada del otro mundo el pensó tabro ok hay un par de cositas aquí más no hay muchas cosas que digamos pero bueno una culata ahora en una culata una culata por aquí dame a revisar esto bien por aquí afuera a tener que revisar esto bien por aquí hermano no queda otra bien por aquí pan pan para 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 y se citó salito de santo domingo república dominicana que lo que quiero que hermano bien el tipo que la fruta limpiaron todo pero aquí no hay nada ni una guau hermano limpiaron todos los crack hermano súper rápido pero tengo segundo nombre gonzález marito no tengo segundo nombre tengo todo pero no mejoraba todo negro ojalá mejorar la toda poquito a poquito se puede pero yo nunca me interesaba y que mejorar labros hola tu sabes cuidado bro cuidado No está aquí, chicos ¿Qué tenía este? Uy, uno de este carrito Wilson no la uso toda, tú sabes Pero una que yo no uso Como la... Como la UMP, mano Si la uso, ¿cuándo? Porque salen muchos Va a ganar un poquito el juego, chicos Asesinato doble Me quedé encima de ese chico Dame a comprar bala aquí Déjame comprar balas aquí Sme de una a una a una Dame el chico de una Listo Nalador Listo Bax Mochila Tengo al cerebro ¿Qué te digo? Como la escopeta Que no la uso Yo casi tú sabes La tengo ahí No la uso tanto Solamente en el momento Donde yo la puedo usar Viendo Estoy en una casa O algo, bro Tú sabes Yo lo que me imagina Día de Juan Guillermo Mi brother Cuenta de mi compa Está bien ¿Qué es lo que hermanito Cuenta de Juan Guillermo? ¿Cómo has aceptado mi brother? Espero que bien Isaac Cardoso ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Sele, dime a ver Tranquilo aquí está Hermano ¿Cómo está eso? Nueva York Mi bro Bien Cuéntame La ciudad Que nunca duerme Hermano ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Claro, hermano Todo el que quiera Jugar Puede jugar Progreso de ley De ley De ley Progreso de ley De ley Hermano Ok ¿Cómo está bien? Mi bro Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Es bueno Que está bien Mi bro Me alegro De verdad Un montonazo De verdad Que sí ¿Cómo está la familia Mi bro Bien? Pa, 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 pa Pa, pa Cha, calón Dime a ver ¿Qué es lo que? ¿Tú de qué país Dime a ver Cha, calón Y te digo De qué De qué Si podemos jugar Si somos En la misma región Quizás Acuérdate Que para eso Hay que ser activo Brother Dime tú Rumbo al punto Vale, mi hierro Amable Con todo Ando bien Wilson ¿Y tú ¿Cómo andas? Y García Hola, hola Brother Dime que Dingo Manda Eso sí Que el juego Si se siente La mano Se actualiza Si se ve Que viene Pesadita Le pongo Un reto Mándame 2000 El tipo Y ese Reto Insanido Ah De Chile Tú eres De región Sudamérica No A mí Más De la región De estar Subido Bro ¿Qué le está Pegando a Maggi Maggi Dame Número Dame Número Atrás Cuidado Ay, ya se lo va a volver a quedarme con nosotras Bueno Y me andré querido dime a ver tranquilo Uf, buena Tan 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 War que bien como así como así no entiendo Está muy fácil Ver que por lo Vale Por lo otro más difícil La ruina contigo Torres lo que pasa es que tú no tienes ninguna insignia de ninguna eso significa no era activo en los directores pendiente mano que por eso por la cintura no se da cuenta ahora y andrés el reto está muy insano broder ni que yo fuera iron man bro imagínate hay gente que está viviendo aquí arriba el chico hay uno reviviendo crack venga 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 chico hay uno reviviendo aquí arriba de una para que todo lo haga que reviva bro ya le caigo vamos con todo martín de una hay una arriba cuidado voy a hacer un precio mil días y me dispararon por el palo si lo cuidaba y otro aquí me rompieron el chaleco y el preso de andina del tranquilo y para ese chico asesinato triple hay mucho aquí chico pongan paribro asesinato cuatruple pero de verdad compartir para mí me gusta más algo cubro del gozo eso que mencionaste con su mano me gusta más si tú me haces a mí me pregunto y me dice cuál te gusta más one piece o yo te voy a decir guapiro me gusta más me gusta más me gusta más me gusta más dominando cuidado cuidado chicos una buena buena chicos imparable no sabía que te habían bajado al lado mío no te había visto para el negocio está insano y nunca pasa y nunca pasa de moda bro que lo más bacano del mundo se va a revivir a su compadre pero creo enemigo a la vista dale dale lo que tranquilo mi bro del que lo que lo que comanda mi bro espero que te estés yendo bien el trabajo hermano lo importante que tú te sientas y imagina la verdad que sí lo primero en lo que es lo que no se fue es yo chico se te cae por obra del crack no no van a ir por aquí chico y amor a mí me digo que siempre ha sido popular y si me abro de todos lados en todo el mundo o que siempre ha sido popular en todo el mundo hablando hablamos mundialmente oro luego la fan no me imagino lópez y otra cosa ya cuando tiene responsabilidades con la familia y eso 5 hay uno aquí guau mamá le falle el tiro hay uno ahí arriba está tocado chico que me revive pero aquí atrás de cubierto y me corre 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 yo chico bueno me muero que me revive no ya me morio me morí me morio me morio y bueno nada más que da unos chicos ya le comen el país ese tiro ahí mano no 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 en la ruina crack crack y la madre yo un solo pesa m 14 chico ese me 14 revienta porque me quede que se va a hacer para para dar a la regla para la regla para la regla de nada ya ganamos chicos guay mamá eso es ese chico de una así martín ya y para que lo que quiera que como que es como pebro dime pero no a don y a domín al siguiente paola y yo sé claro que sí hermanito claro claro pero así bien la siguiente y porque se salió uno del grupo que pasó ahí que pasó ahí porque se salió del grupo ni idea que le habrá pasado en el fútbol la página se va temprano en el nuevo lenny en el fútbol miguel que me queda lista en la tarde de hoy pero que muy yéndose porque se salió a que el crack tarde tenía el internet malo o tenía él poca caráctico estuve a wilson hasta en el cielo daniel rodríguez de una de una de una en la siguiente se viene código chico pendiente de verdad se viene código la siguiente como así daniela porque tú dices eso acuérdate que les podrá ganó por eso pensando en la siguiente hora de segurísimo en la siguiente hora así que pendiente y y como quiera el directo apenas está empezando chico así que ya saben el directo apenas está empezando así que ya saben a anuncio donde está vincula a tu cuenta de invitado era que no vincuadora donde está el anuncio del d pero está el anuncio de la nueva actualización y ni sánchez brinda garcía de alito es ser un caso de heroico daniela y que hace por todo una free fire de pata para de lo que es lo que es lo que es lo que es lo que y el bienvenido llega a ver diez meses jugando la partida de estar quitando el chico amor que lo quebró creo que será el que está en la partida anterior no había uno vestido de amarillo creo que ser que está en la partida anterior el estilo de la batalla lo que es muy cierto y tranquilo que todo va a medir que los de un visón azul que hemos aquí de una a salir bien bloqueado de aquí salimos bien lo que ha de aquí lo que sí me da cuenta que no se me ha dado en una sala de liandri gracias por compartir tío está no se me ha dado el juego ni una sola vez el día de hoy será por la actualización bro tal vez sea por eso pero no se me ha dado ni una sola vez en el sentido que no se pega como antes tú sabes como ayer así sí me gustaron el servicio y tranquilo quieto es lo que es lo que está bien a ver de una buena tirante de una buena buena y porque mirar 45 buena 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 ya por eso mi día crees de calle calle tarde por aquí ok la lama no tengo un silenciador para que quiera crear un silenciador de sobra para que quieran que diga yo de una de lo lleva pero vale entonces necesito comprarle una mochila también bro qué lío cómo es así no entiendo granda hay gente ahí un binario vale este siempre le dina del tranquilo que esta cuenta vestida en cuenta de todo bien que lo vengo un que lo que la tarde de un labrador y esta moneda listo este 40 aquí está el silenciador te lo han marcado aquí ese mes se me soltó bro y así es que el que hermano de la diferencia entre y otra y la vez ha aparecido a tú todo y así el almazán herrera envió sin así me ha pasado el principio daniela pero no se va acostumbrando a su hito sabe la primera vez que tú sea heroico normal te aparece sencillo las las siguientes veces tú sabes santirriba que lo que gracias y así el por de 50 estrellota todo bien hermano lo que lo que comanda de la tarde hoy bien de un agro de con todo crea que sí a la narana mirar 4 ya tengo lo de tengo el acá bien 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 limpia bro no me lo imagino ahora es el trabajo insano mi brother trabajo insano manos insano insano y bueno qué bueno chale y me alegro y andré bien no me quedo no me quedo mi brother viendo bien a un pan 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 tengo un chile aquí quien lo quiere el chico el chisme y no quiere la única forma de hacer hablar a la magia como necesitamos una toma toma no 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 22 daniela capaces depende tiene como los valle a partida el bueno lo importante que venía así es la verdad que sí javier vaina que le quiera bien buena buena salito con todo a la de una de una de crack con todo hermano alejandro puente claro claro donde tú eres hermano alejandro una culata y eso era lo único que me falta a mano ya estoy preparado para enfrentar a una a una escuadra buena que nosotros tenemos todo malo pues no ando solo ando colectivo con los con los compas nada pero poco a poco se ha aprendido a jugar ni meto en esta vida no se nace sabiendo imagínate imposible a ver lópez claro que sí que lo que ha ven tranquilo cuéntame cuéntame a papá para dar a la nana de una chica no hay nada por aquí no hay nada de nada será que hay gente aquí en poche y no chico vamos a ver será que por aquí por poche hay gente vamos a ver con margo de un arberto con todo depende como tú te acostumbres kevin no existe el mejor teléfono para wall free fire simplemente es como se acostumbra cada persona ahora entiende a las personas son diferentes hermano es como tú te acostumbra al móvil entiende a lo que dice claro que si está de habla de mil de haberse batimultado depende de cada persona ahora uno te van a decir que al celular otra persona te van a decir otro celular y otra persona te va a decir otro celular porque el celular que un ejemplo el que celular que me funciona a mí no tiene por qué funcionar te atiende normal bro ahí no existe el celular perfecto para agua free fire no existe y no la sensibilidad perfecta a la que tú te acostumbres lópez claro que sí salvista y el bordo la traición contigo y así es dije por dos máquinas déjame ver que lo que no que vino tengo no tengo que era un mejorador aquí mano voy por ti es my 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 love my love voy por ti a la suerte que no dejaron vino a mano ya me hubiera quemado y que quemado ya me hubiera reventado la mina digo a en florida si yo miro dirí como es eso ya está haciendo calor o frío ya alejandro uso a kelly hayato a los y a la hora la hora para dar un precisazo de vez en cuando brother que se puede no hay nadie no hay nadie aquí en lo tampoco no veo a nadie mano no veo a nadie bueno vamos a tener que azonar chico ya solo calor brodera y mi madre yo y el calor no somos amigos chicos la verdad la verdad no somos amigos el calor y yo no somos amigos no nos llevamos bien a pan 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 para 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 a poquete por aquí y este lado el izquierdo se alejando al barra sin salud que lo que lo que la muerte aquí al frente chicos pusieron tarde ah a una de un chico de una día no le puede disparar a la cabeza asesinato doble cuidado que está el martillo que se manda que la vemos juegos chicos Ahí está tocando ese pana Bueno, bueno, dos tiros nada más Ahí va, disparale, disparale, vampiro Agarrenle el arma de corta El arma de corta El arma de corta, bro, el arma de corta Bueno, bueno, bueno Es lo que hay hoy, Nick Uy, no, le fallé el tiro con la cara La cara de reyes Sigamos jugando un poquito La por si se preguntan, oyeron Acuérdense que hoy hay actualización A las doce de la noche Pabla, poniendo un subito No Baja, maíz, vampiro No está leyendo el juego O solamente a mí ¿Qué me está sacando a mí, Daniel? No está la tienda Asesinato triple Me dio una de allá ¿Ahorita qué me estás dando, mano? Ah, pero mirála ahí en la antena Anda volviendo a mirar De una, de una, de una No, pero para darle pura broma Ya, ya subió, ya Dale, bro De una Alberto, Alberto, Alberto Peligroso, tú, bro Buena, buena, buena Chicos, buena, buena Le estoy diciendo que estoy fallando Por pila hoy, bro Por pila que ando fallando hoy, bro Pero le pegué duro, chico Le pegué duro al confito A ver que lo que, que lo que aguanta, 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 chico No, mamá, al final, pues acá, a la traición Hacia el mejor, ya compartió Te hayan de dirigir mi salito Antirriba, claro, claro Yo, y bien Me imagino a Hermel, buena vibra siempre, brother Para ti, hermano De calle Por aquí no hay nadie Nadie, nadie Oh, oh, oh Oh, oh Buena, buena, chico De una Este por aquí, chico De una a una De perú, chico, mi brother Imagínate que al frente, crack, cuidado Asesinato cuádruple Uy Dóximelo, asesinelo, robé, brother Dominando No, en verdad, en verdad, en verdad, brother En verdad, ni para coger impulso como debe ser, brother Exactamente, gran, así mismo debe ser Hay uno, hay uno que ando huyendo, hermano Anda por aquí el crack Oh Es una buena, buena, crack De una, faltan donas más Bueno, mira la llama Uy, tengo que poner pared, chico, que ahí me bajan, hermano, que así me bajan Casi me bajan Casi me bajan Casi me bajan Casi me bajan, bro Juan Padilla Tú de qué país eres, mi brother Saludito Soy de la República Dominicana, hermano República Dominicana Para, 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 para Cuidado, chicos Cuidado, chicos Cuidado, paro con el crack Cuidado, bro Cúbranse, cúbranse, chicos Cúbranse, cúbranse, cúbranse De una Que no murió ahí, bro Que no murió ahí, mano Los milagros pasan, hermanito Aguanta Beatriz, que no murió ahí, bro Uy Buena, buena, chicos De una Como que no te agarra el fuego, Beatriz Como así que te hice Buena Uy, no, mano Pero es que pasó ahí Le di dos tiros de cien y pico Y no murió, bro Baja el varón ¿Cuánta vida tenía? Ni idea ¿De dónde tú eres? ¿De qué país, Juan Padilla? Te digo, bro ¿De qué país tú eres? Buena, buena, buena Te debo en la de casa a mis compas, brother Buena partidota Ah, que es la que salita, hermano Dina, a ver, tranquilo, quieto Buena, buena, sorry Buena partidota Buena, Mari, de ley, de ley Chico, Codiel, escuadra Codiel, escuadra 64, 0, 4 64, 0, 4 0, 74 Chico, Codiel, escuadra Camila Fernanda Saludito de una vez Claro, Javier Moreno ¿Cuánto tiempo has estado? Bien, mi brother Cuéntame, Tobin ¿Has estado bien, máquina? Cuéntame, Tobin Dice, pache Con un chico de una ¿Qué es eso ahí? Camila de casualidad Vamos a ver que lo que el Luis Dios de Silva Saludito de Luis A ver, ¿cómo andas? En la tarde de hoy, hermano Bien mío, qué cuentan de cuentan de tranquilo quieto saludos hermano tovin una partidota chicos una partidota la verdad que sí chico de las buenas de la buena hora de estar picantita mano va a estar picantita esta partida de picantina buena buena con todo buena buena crack con todo buena buena crack con todo no se ha perdido nada tranquilo quieto en cuenta la cuenta y vemos ese cuéntame toin tranquilo quieto vamos con todo chico y la buena para el royal el estilo de la batalla el que no entiendo elisa la verdad la verdad abriela chávez quiere que tranquila quieta buena y buena y con todo y así para otra región también la de que para inmediato que era que es raro que no ha podido entrar por código aero vida que la que pura vida hermano como estaba bien en lo que me cuenta grato bien cuéntame que lo que con que lo que es saludito hermano que lo que pura vida pudo pura vida de crack vamos que le aquí de una chico con todo hermano con todo mi broder 225 y así en la madre del 925 a día libre no más de ahí ya me ve un vampiro te tropezaste flores y la republicana dominicana hermano y tuve hombres se batea mayor gadi me a ver que lo que es lo que abril a que saben cuál saben cuál está más clara que la luna de esa es de eso 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 digo guau gratidad y me a ver se va tanto bien hermano cuenta de cuenta y no igual valor guau y se me hubiese pasado de una alerta en el juego chico el juego lo de a pero no importa chicos si siempre me dan una reiniciadita de todo lo esperante la reiniciadita rápida chico porque se va pegando feo de una que de una que si crea con todo hermano en sí en una cuenta que me regalé no tengo no tengo no tengo el aire sí 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 pero ahora mismo no ando ahora mismo bro de en la buena que sí a ver qué lo que chico a esto me la misma río bien porque no ha podido entrar que raro de raro daniela y si está raro que ha podido entrar vamos a ver qué es lo que es lo que es lo que es lo que de una habrán claro que sí dame por aquí ya me ve no hay nada dale ya lo quiero de aquí mano y millón y enterado mano eso y la actualización brother si no recuerdo mal es hoy mano ya te digo lo que hoy chico de la y si soy 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 hoy 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 es hoy es hoy es hoy es i ya me tengo varias cosas de la escala van a mejorar la van a poner los chips la van a mejorar el brode para que pegue más duro de lo que pega y ya tú supiste que les carga esa va a ser un sani de hermano yo lo quería castillo a nosotros y también está que volada un saludo y a él que lo que ya del todo y y y y y y y y para 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 nada la palabra me querían poder ver para que me llevo no hay nada hubiera sido mejor son azul chico la verdad la verdad que si la traje látima luna que lo que lo que lo que lo que lo que por aquí que hay guay nada nada no hay nada y todo vamos a ver qué es lo que es lo que por aquí por aquí por aquí pero está activar todo listo equipo 8 que marcó el crack ay si eso sí lo necesitaba qué buena qué buena y quito pero no sé qué pasa qué pasó el banco le van a colocar el tiro no puede ver no 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 es sano tranquilo todo quieto ok tenemos tal de cositas de la buena pero es difícil conseguirla por aquí no creo que consiga la culata por aquí no va a revisar bien a ver con más y la mañana ya mañana de un alerto viene la nueva la nueva la nueva y san y de estar yo digo que es mejor que le pusieran los chismanos porque casi no todo no todo el no lo estamos usando tú sabes porque le falta un poquito de daño ahora estaba muy muy poco comparado a las otras armas a él tú sabes ahí está el detalle rumbo al punto de suministros y abriela y hay que buscar gente por aquí hermano en la buena que sí me gusta mano me da suerte esta mochila brother he sido la persona que me da suerte esta mochila de que la tengo de que la tengo puesta me gusta me gusta bro me gusta es que me gusta tú nada más no me importa la demás una vaina loca que me da eso es una todo un loquillo brother lo suba todo un loquillo bro yo quiero una colaboración de romeo con carol y mano yo pensaba que iba a sacar una canción con carol y no la sacó mano no aparece en romeo si me salió por esa canción de carol y la tuve la anda matando en la radio chico anda matando salgan se tegan tuve labros y lo aceptado ahora todo ahora resulta que todo el mundo un gato y ven oro a para que tú veas para que tú veas que todos tenemos una mochila que no nos encanta y así el cabir que lo que salito soy de la república dominicana cabir y tú de dónde eres pero ah Cuidado, chicos, cuidado Buena, 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 chicos, remate Grax Yo no, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada Yo me declaro inocente Un ingenuo decente Gracias, Leandry, por haber compartido Buena, 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 chicos Ya, debro, que no murió con ese rafagazo Que le di con la MP Hay otro, la montaña, chico Yo te cubro, te he llevado, te cubriendo, te cubriendo Aquí viene Hay una, chicos, hay una, cuidado, Brandy, me ve Grax La pone par de manos para curarme, bro Ese día abajo me reventó, chicos Me reventó el día abajo, mano Y en hoyo El otro lo mataron, el que me disparó de lejos, mano Tiene que salir, ese tiene que dar por aquí, mano, corriendo Cuidado, cuidado, crack Hay gente, la garita, chicos Hay gente, la garita, tengan cuidado, tengan cuidado, mano Hay gente, la garita, ahora Ayuda Asesinato doble Ayuda a la crib, voy a ayudar a la crib, me vaya a varios ahí al frente, ahora de la ayuda a Cris De una, una Grax Ya me hayan tenido oído con tu honor, relaje, mano En serio, está tan tan fea, va a tener mano Qué dolor en mi corazón, mano, qué dolor Yo pensaba que yo cantaba lindo, mano, pero está bien, no importa Lenny, dime a ver, qué lo que, qué lo que, dime a ver No, no, el de arriba ya se bajó, bro El de arriba ya se bajó Se fue corriendo hasta acá, mano Pero yo no lo dejé El Cholito, que lo que Bienvenido a lo que viene, el parque del crack Saludito Bienvenido a todos, chicos ¿Cómo se sienten en la tarde hoy? Bien, bien, ok De una, de una Ya, sigo, con todo, con todo Déjame ver, qué onda Cris El de que sí, hermano Quedan Quedan Quedan, no era más chico A dónde están los nueve que quedan, ni idea, mano Hacia por ese tremendo J, estás Cholito de calle, que sí, hermano, muchas gracias Vamos a ver Que lo que Sabes cantar, como, como así Patita Rodríguez Dime a ver Tú sabes que sí Andamos a la siempre Sabes que sí A la gente Pero de la pregunta del siglo, hermano Ah, pero que están todas aquí Mira, gente Estamos buscando ya Al fondo, bro La tienda De andan Que lo que Jimmy Alistandro Gracias, prensa Compartido También A ver Aquí lo que es el chico Llegamos a buen tiempo Aquí se andan matando A un tiro, bro Ya lo mataron Y aleman Un tiro Lo de ese canal A mí Yo lo que yo lo que a mí A dos Asesinato triple A un chico De una Además Aquí atrás Pero pared de aquí Pero no voy a ver De la pared De la pared Pero pared aquí Pero no estoy Yendo el duele De la pared Tiene que estar En observatorio Chicos Y que nadie Te escuche Dice Asesinato Cuádruple Y yo Mirando Y el loco Podía A la A la Garita Hermano Yo mirando Tranquilo Y para dónde va El compadre Dónde va Pasó ahí Pero ¿Qué pasó ahí? Debajo del mar Gabriela Voy a cantar Debajo del mar Cuidado ya Cris Cuidado Ah pero que el panel Está aquí Ok Hasta ahí Llegó el chico Gracias Buena buena Ya Se confió Se ha distraído Conmigo Y el crack Aprovechó Y quiso Buena 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 chico En la vera Que sí Wow Andamos con buena Racha En la tarde De hoy Chico La verdad Gracias a Gabriela Gracias por tratar De arre De hacerme sentir bien Que buena García Todo bien Aminita Lo que estaba Jugando Chico Que la ganamos Dejame ver Quienes era Dejame ver Quizás se me olvida El crío Había jugado Ahorita Dame ver No había jugado Me aceptó Falta Una Madre Dejera Dejera Si En la siguiente Código Para Tres Así Que ya Saben Chico En la siguiente Código Para Tres Ya Que ganamos Esto Esta En la siguiente Tres Tres Nuevos Chicos Así Ya Saben Dejame Que sí Mi brother Con todo A ver Que va Para Bermuda Chicos Ojalá Ojalá De nuevo Estamos En buena Racha Ahí Estamos En buena Racha Ahí En Bermuda Bro Del Dejame Que sí Dejame Que sí Con todo Hermano Dime Que me dices Tu García Dime Dime Que me dices Tu Hermano Cuéntame Que me dices Tu Máquina Tu Tududududududududududududududududududududududududdududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududez Thank ande intercambio todavía no es muy pronto pues al latín de intercambio anuncio a ver hay un anuncio aquí aunque tiraron varias encuestas chico de armas que se encuentran son para mejorar chico así garcía que más igual no como un barco más y no entiendo vamos a esta partida de estar bueno igual que la otra chico va a ser en bermuda chico segurísimo que toca ver moda chicos segurísimo vamos a ver si no me equivoco brother vamos a ver si no me equivoco hermano a ver si no me equivoco que me conseguí un compadre aquí hermano no sé quién es oro pero me dio una flor para los días no me equivoqué no me equivoqué hay que tú lo daña me dio hay que tú lo dañar porque te fijaste en eso me dio da dime camila escanea dime a ver que a mí lo cuéntame cuéntame cómo te trata la vida miro de bien para que le hasta allá esto es un site pulsa y rueda de una de un necrac con todo que sí y nana 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 a nuestros y esos y medio de esos sí para dar a dar a dar a dar a dar a dar a mí que bromita no estoy muerto y no aquí que hay uno hay papá estamos muertos nosotros mira agarró una plama el creador agarró una plama y lo único que me salvaría sin controlar más que arriba no no hay aquí no da ayuda no malo vayanse vayanse chicos el diam brito que lo que me lo vi cayendo esos panas me cayeron de este vampiro me cayeron entre los dos ahí chicas que bueno que a mí lo me alegra dime dime el día en la tarde y cuéntame yo como están pasando su tarde pero que bien todos buenas vibras para todos siempre y al hecho eso lo malo cuando cae con gente mano una apuesta a ver quién que mata a quien primero lo veré como una como si fuera suerte no se mueve y no se mueve de una hora seguimos nuestro camino bueno ya me revivieron si me siento tranquilo si cayeron como 20 libros la verdad la verdad que sí hermanos la verdad que sí bueno vamos a ver aquí chico en cualquier cosa revivimos aquí por aquí hermano más mala caída de mi parte chico no sabía que al éxate 90 euros real mano prefiero usar otra que esa la verdad me voy aquí antes que vengan los compadres se compra me voy de aquí chico el próximo y me quedo mal y vienen esos panitas aquí los 4 y más que yo estoy solo chicos de su pleno mal a un brillo yo solito aquí en un brillo si yo tuviera otra arma yo me quedo chico pero la p90 ustedes saben que antes si pegaba durísimo de lejos pero garena la actualizó y a lo que igual que como pegaban y me dieron lo que pasó y una mi vida mi vida la quiere yo tengo 200 a mí aquí hay gente también bueno bueno estoy y ahora estoy sin bala ahora de ahí el último tiro sepa nota tocar y si moro tocadísimo cansan al de se compa está al frente pacheco está el frente oro no estoy hablando en el agua donde creo que el frente oro a que aquí a mel y ya entretengo a libros lo voy a llegar por el palabra de una lo que era el dinero del tranquilo lo voy a llegar por ahí pero por ahí de una y hay gente por atrás pacheco uy no no buena 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 no te di una vuelta y sal a la mano que no tengo bala cubrete pacheco, cubrete, cubrete ya vamos a ver no we pero ok pues como todo todo tenemos que hacerlo a la suerte el chico ya suerte suerte ojalá esté de nuestro lado hermano habían había mucha gente ahí crack guau guau hermano me y yo sin paredes ni para poner chico y qué bueno qué bueno que lo ayudaste no 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 hay mucha gente allá tiene un cuadrado y para disparar un poco ahí en la buena de que bueno y mildred me alegro y qué bueno mildred adelante siempre con todo máquina de calle buena chica buena partido que la gente le damos con todo ya saben pendiente llegó que hoy en la escuadra 67 64 474 chico ahí está el código de una de la escuadra de una de una que sí y hoy en 67 64 474 chico ahí está el código de una de una 67 64 474 no del código y el fernando santana y ahora le entra le aproveche el chico con todo vamos vamos de una pros con todo mis crack y la buena que sí ok por fin otro medusa alumno alumno de quien bro del dime cuéntame a esa camisa que tiene alumno yo la tengo muy buena la verdad es mucho que dice que esa camisa es veterana bros en la verdad y de valentina al de rama de salita de valentina está bien si ramón casi cada 0 de en serio martín provechito come bien come bien siglo del comercio provecho provecho y me valentina que pasó dale dale en la siguiente entonces a la cuenta del traje de norte ok entiendo ronald y magalí lópez en la siguiente con todo comandas en la tarde de hoy pero que bien salito vámonos vámonos de una de chico quiero que puse el código de una vamos con todo ella miro para hallar y a ver salito como le ando y el código el código el código de una vamos con todo ella miro para hallar y a ver salito como le ando y me trae cuenta de a vernos con todo el meditán de insano colomba y insano bálvaro ese sí me gusta ese baile bro ese sí ese sí ese sí ese bello tibia de la no 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 el de anita no el de anita no bro bueno daniel déjame ser feliz bro de es que te digo mientras me fue el y normal de la chico para parar a la cara nada de donde tú eres mi no dime dime cuéntame donde eres hermanito vamos a ver chico tenemos que ganar esta orden de una un pero la medusa tiene 205 medalla bálvaro tiene bastante hasta tengo yo día lebro yo ni aparezco en pantalla mano en la ruina mano a medio de una de una también claro claro para para el royal el estilo de la batalla antes y valentina yo jugaba tanto pero no tanto ahora tengo que practicar tengo que practicar vamos a bolsa de una ah de colombia que parte de colombia cucuta valledupar medellín cali barranquilla y cartagena de donde de la de la costa de un peón de rey todo no te necesito como así de una de una vamos a que le aquí de una chica vamos a que le aquí de una bolsa y de una chico a de montería lo que si aparece que uno de los intermedios tú sabes que a veces como que se sacan de la partida uno y sacaron pero no importa normal vamos nosotros tres a lo que a decirle que reconecta al crack que se salió y si no vamos vamos a tener que darle así normal en cero valentina más o menos me gustan mucho los pp hola soy la edad y soy la de salito dime a ver cómo anda bien 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 todo bien como ha sido el pedero no entiendo no entiendo no entiendo y medio que lo que creo que lo que crea está bien ah bueno que me puede llevar al chico destacada a mí lo de la mb que gratis un silenciado el ojo amanecita el armelar y abro el arma de larga guillá a a a a a a no te saludo hermano pero dije soy la salito el problema que el nombre tuyo está insano y a normal 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 al bueno cuenta me salito por aquí me miran 4 no creo que la garra lago mp si la garra lago mp chico de una en la media unión todo bien todo está tranquilo todo correcto no hay nada chico nada de nada y tú no mp 40 y pacha les falté ojo pero que yo tengo aquí trae que aguantar o porque me están acechando brother ojo y contigo para arriba y y y aquí hay una que arriba chicos yo pensaba que te había matado a este brother yo pensaba que te dale 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 uno solo chico buena vegeta remata lo remata lo demás asesinato yo pensaba que era ese que te había matado brother por eso me confié emiliano ávila emiliano ávila emiliano ávila salita mateo asturía que la que que la que freire el fleire salito brother que la que que la que diale chico me agarro carmán ese para yo pensaba que esa era que habían tumbado chico no porque se en el que me estaba persiguiendo el día no podía ser ocuparon el copa que me andaba persiguiendo buena y buena y ya reventaron el compito ya y ellos pero no mano ahí salió el paraguas y una vez me mordió chico de una vez me mordió así se enterará aquí en broder no entiendo mano como así así se enterará no entiendo junior que que lo quebró del que pasa de república dominicana ahora voy a buscar mi luz chico yo no me voy a quedar sin minutos y me mata que me mataron pero yo no voy a dejar mi luta y crack será que no será que no me lo dejo ahí si me mataron que me matara que me mate chico pero que no ahí no lo dejo ahí no lo dejo broder la verdad que no de una chico y no dejo mi luz y el silenciador que lo agarró lo agarró qué buen compa chico aquí yo tengo mucho que no veo cable broder pero mucho que no veo cable crack la réplica dominicana no sé que hago si lo sacaron de la televisión broder tengo mucho que no veo cartón nuevos brod pero mucho lo agarró pero mucho lo agarró hace 500 años de la nuestra y la verdad y la que compaleca y gracias martin por regalar esa colaboración . maría guadalupe y el kilo que les simcomanda tan 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 para harán es un saludo a van y zapallar el hábito pero que van a ser mara tuya vila ella cada vez aparecida cuando le evitó los directos y le que lo que es lo que mira la vida me apareció van es en la ruina la traición y me vanes a desaparece tú te desapareces desapareces y aquí están los panas y hay uno ahí hay una que licenla y tres no ahora el chico la verdad que se que le queda mirando el río migo del salito y cuánta vida tendrá extranjero tiene mucha vida me gusta cuidado con pared me gusta cuidado pero que había uno por la espalda también vega ten cuidado son dos asesinato triple es que había otro por la espalda también que no había visto chico ando en la región de eeuu vete vete a polis que el abro de no te arriesgues polis que el abro de tabaco bárbaro con razón ni me enteré más no había uno atrás vivo todavía a veces a veces a veces me falseo y miro al ser humano dime antes de qué país tú eres de la moto cualquier cosa 20 viste pero te va lejos de esa escuadra para que no te pareció que no veo que no tienen la habilidad de de la mi chacra de la mixta la que marco pereza que está aquí tranquilo que lo que dime marco hay que revivir a medusa ahora y el aire estoy muerto aquí pero de rina que revivir a medusa pero aquí tiene gente de oro pero garcía no sabría decirte ahora mismo no pero todo averiguar lo del todo averiguar también que lo que el chico ahora conseguimos ya tengo 100 ya me faltan 300 y de una pero con 100 nada más con 100 más que por revivir ahí mismo esa tienda que tiene un labrador llegan a mirar aquí guabro qué buena qué buena y alemán no siempre viene uno aquí asesinato doble y la que se desaparece claro que se desaparece en miro vamos vamos chicos vamos un tal logro de para ganar la luna es por aquí hay que llamar esta crea que hay que ganar el estado de él sin miedo sin miedo y el directo lo puede silenciar porfa a ver que lo que el chico a ver que onda no tengan detenido no tengan detenido que a mucha gente todavía crack a ver cómo se arma la vuelta quiero ver cómo se arma ya que me andan preguntando la región también chicos no lo creen son los de qué país son ustedes crack asesinato triple asesinato 4 dominando tiene bastante vida se crea que hay mano porque en el suelo y aguantó como cuatro tiros de las como tres tiros de la cama no no le marca el defecto y está dando y no le marca el defecto de familia ya me rendí y toda la región brasil está en serio ya me rendigo de para que estaría imparable un plan revolución y falta una gama de abuelo falta mucho cuando la región brasil track en serio es mucho cuando ya tiene tres cuentas álvaro bro y cómo se maneja tantas cuentas es complicado llevar tres cuentas al mismo tiempo a mano y bastante plata también bro y dame para está poniendo paredes en oro y la chica ya viven en brasil en que para todos ellos como es eso hay abro de muy bonito bonito pero que vives en brasil hermano con razón a la sombra de la postura de hablar portugués entonces sabes hablar por tu libro muchas dos en serio martín es que la que claro que sí ya así de una de la chica oina 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 de crédito y que sí a veras con todo chico hoy en la escuadra 70 25 974 crack si seis años vivía aquí o sea que tú vivía te mudaste de nuevo para atrás y volviste de nuevo pero que eso es lo que tú estás tratando de decirme no la de la de mar y ya ya con todo con todo martín si siempre gana la escuadra dime le ventral pacheco qué onda mi brother manda en línea tú no es activo y vestir el está comiendo todavía crack a que vives en brasil hace seis años ya entendía ahora si entendí no está entendiendo mano no estaba entendiendo imagínate me imagino que ya sabes el idioma y a verla con seis años ya interesante ahora interesante la verdad ok cuando vuelve a salir los puños el problema es brother que los puños casi no vuelven entrar muy raro que devuelvan tú sabes no sabría decir que cuando cuando vuelven de nuevo hermano a sinceridad seriedad hay que esperar nada más hay que esperar y ya nada más y ya son lo único lo único a tu comer lente que hay que masticar bien la comida yo soy al revés pacheco yo parezco caballo yo seré al ver al ver el rey al revés soy yo al revés Uy, va a estar picante esta partida, chico Hay que ponerse trucha, trucha, trucha ¿Cuál es tu comida favorita, bro? A mí me gusta el mondongo, mano A mí me encanta el mondongo, chico Demasiado Vamos a ver, que lo que, que lo que, que te vi No me acuerdo El estilo de la batalla A ver, a ver, chico Son azules aquí mismo, no tiramos, no real Hay uno que es la República Dominicana Quiere esta partida, mire, que se llama 2000, segundo la tabla, bro Normalmente los dominicanos son lo que se ponen Tomi, así el nombre corto, bro Del cómodo, mi Dios Dos miedos, dos miedos Varios dos miedos Varios dos miedos Uy, bien, es como cuántas cuadras aquí Dos cuadras vienen chico pendiente Que hayan separado, creo que hayan separado Divídanse, para no caigan donde vaya a caer Su compañero a lutear Y un arma aquí, pero no creo que me sirva Eso es un escopeta, bro Te voy a hacer con eso Vaya Llevo una, casi me llevo uno ahí Casi me llevo uno ahí Ay, se van, se van corriendo Se van corriendo, caíme Llevo uno ahí David, David, dime, tranquilo Quien te cuenta Que lo que yo lo que David Cuéntame, caíme Llevo uno ahí Uy, me trabe ahí, bro Casi me matan por hasta trabajo ahí Una buena, bro Ayuda Ya le quiero, quiero salvar a Vegetta Pero hay uno mirando ahí arriba Bueno, yo me voy a riegar, brother Para salvar a Vegetta Yo me voy a riegar No, no se había movido de ahí, brother Wow, mano A Vegetta no era salvamedusa Y wow, chico Vete, vete, Vegetta Si puede, mano Retrocede, crack Trata retroceder, brother Vete Uy, se cerró el emulador, brother Se cancela todo Se cerró el emulador Y qué pasó, brother Bueno, el juego Se cerró, chicos Qué pasó, hermano Se cerró Alarme Reconé Este chico Ojalá no maten al crámano Ojalá Aquí en Brasil salió un nuevo roya Ah, royal nuevo Cual cual, brother Se ve bonito Ojalá no maten al crack, chico Ojalá Ojalá Ok, reconectando Bueno, sigue vivo el compa Chico, sigue vivo Buena, buena, buena Buena vibra Buena vibra Importante, importante Brother Que no lo maten Buena Ese pan Se aprovechó de mí Ok, reconectando Ah, el mote nuevo Ah, el mote nuevo Y de qué trate la mote, brother Yo quiero que traigan más emotes De baile con música Tú sabes Pero que música Que no tengan copy, bro Como la de Jotin Lever Que tiene mano Porque imagínate O sea, esa de una vez Para el piso Adolín Para tu casa Ay, hermano Bueno, bueno El vegeta salvando La vuelta A mano Así pasó ahorita Chicos Así pasó ahorita Nos salvó Nos salvó El vegeta Nos salvó El vegeta insano Chicos Con todo Vamos a ver Tú puedes Una de una De un hermano Pero se cerró De nuevo El emulador Chicos ¿Qué? Se cerró De nuevo El juego ¿Qué lo que está pasando? Bro Que se me está cerrando El juego A usted se me está cerrando Y mire ese ruido Que hizo el juego Bro Escucharon ese ruido Que hizo mano Está muy raro Todo Chico Está muy raro Todo Ahorita me sale Así Ha sido Baneado Permanentemente Y yo What ¿Qué yo hice? Te imaginas Chicos Imagina Bro No Si se Cierra De nuevo Bro Lo hice Si Bro Tal vez por eso Que me querían sacar Del juego Me dijeron Váyanse A descansar Un rato Es que el juego Se me está pegando Mucho Chicos Se está pegando Mucho Creo que por la actualización Pompare Vegetta Uy no Mano No 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 Pompare Pompare Vegetta No No Llegaron Por atrás Compita Chico Enfezota Se celdó Mi mano El que estaba En la Inscrita A ti También Roque Ojeda La vista Creo que Por la actualización Que anda Si chico La verdad Mano Creo que Por eso Pero nada No importa Si no Espera La actualización Ahorita Más tarde Y que se arme Broder Y que se arme La de Troya Mi bro Yo Coy En la escuadra 71 47 44 47 47 47 45 Claro Gabriel Antonio Donde andaba Mano Y anda Te andaba Esperando Que pasó Bro Del Tobin Amos Y Y Y Arangel Correro Claro que sí Vamos Falta A uno Y Nos Vamos Claro Que sí Anguil Vamos Con Todo Chicos En la Buena No Fuimos Ahí No Fuimos Ahí De Una gracias juan por esa tremenda compartido está cristian paulo de donde tú eres mi bro del salvito donde eres tú imagina de cuenta me cuéntame si leonero últimamente es lo que es lo que es un pitato y si leonero últimamente como que no andas contando los tiros ahorita le di a 1 130 más 130 millones y el pan estaba vivo y yo era el que estaba en el suelo tirado y el que pasó ahí y algo no cuadra menos algo no cuadrar el código de 71 47 474 sido código o dios 7 147 474 gracias miro por esta compartido está ahí está el código chicos y 71 47 474 ahora de región sur de que país cristal a leer a bien claro yo ando abriendo el código desde ahorita me hizo claro que sí vamos de un aro de con todo hermano para nada 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 tú 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 a ver qué mapa nos toca chico creo que no va a tocar bermudina de bermudina de una voy a estar picante esta partida chico picante pero debe estar picante esta partida la verdad que sí la verdad que se imagina la verdad que sí nos va a estar picante y 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 logro del samba pegando bastantes puestos bro creo que por la actualización chica vieron que me está leyendo bastante para que este lado chico como la ciudad de la no digas eso dime para que agraiga en hangar en hangar de una a usted le está pasando eso trajo solamente a mí es raro es raro pero está pasando eso o solamente a mí guadmira a tirar entre de una buena buena hora chicos vamos a ver que lo que está sacando del juego en miro también brother creo que el juego tiene problemas chicos a mí se me anda la guiando de un minuto a otro creo que por la actualización y camilo carmone de compartir es por la actualización chicos de me reinicia rápido el toro lo que es por la actualización bro ah ah 0 camilo que bueno que te guste mi no de chido a ver si no vamos a partir de casa y la hermano mira que a mí me sacó dos veces de la partida vieron chicos dos veces me sacó de la de la partida a los dos veces vamos a ver si no vamos a buscar gente bien clover de una yo estoy más o menos lo que al chico tengo muchas cosas pero más o menos sígueme más o menos cree que más o menos ahí ahí cuando manda la región de eeuu cree que en el región están sonidos ahora mismo ahora mismo por aquí ok mirando de una botán que está aquí y seguimos el otro rumbo la verdad que tenía rato hace cuando tú empezaste a entrar por primera vez aquí daniela es por aquí no hay nada no hay nada una ujena voy a la n90 patrón chico la mira el 4 no la mira el 4 de la mira el 4 la mochila el dobro está bien hermano está bien normal hola tal no un chip aquí en este lado listo buena ok el tipo ya le daría bastante bastante real como pasa el tiempo de volar a verla ah gasto aunque lo que gasto en comandadas a pro que me actualizó el free fire chicos y mi permiso bro me salió un mensaje y que el free fire ha sido actualizado si mi permiso robó de actualizar me salió como como que free fire ha sido actualizados y por mi sáxico a una hora de una una bueno chicos bueno que bueno disparo le pegamos a ese panita bro de gracias camila ahorita la noche de la noche hermano ya no relaje miro tranquilo miro de tranquilo si la verdad la verdad de mí no te entiendo manu yo no sé que yo haría si tuviera que empezar de crecer otra vez a mí ni sé que haría lo es difícil es difícil hablar es difícil el clave grande de la rita claudia colandas y la tarde de hoy pero que bien pero que bien claudia salí todo por aquí no hay nadie gran por aquí no hay nadie tirarle una foto a esto déjame ver no hay nadie aquí abajo vamos a tener que ir más para el medio chico en la cuenta nueva en la cuenta nueva te saca todo evolutiva en cuanto diamante te dio buena para que arriba vamos para el medio chico aunque la zona marca aquí mano pero vamos a echar un ojito aquí arriba a ver qué onda no le echamos un ojito no le echamos un ojito aquí no le echamos un ojito aquí no hay nadie por aquí arriba que es raro revivieron también me revieron a varios vamos a ver por aquí atrás el pase de nivel con razones es muy bueno la verdad más no te dan como mil diamante no como mil por como por un dólar y algo en la yo creo que así por ahí por ahí así y de abernando que la que salí está cristián a mí le está aquí abajo chico el que revivió está aquí abajo manu agarraron este corazón que está aquí bro vegetar el pana tiene que estar por aquí me lo que hago yo sabía malo yo sabía me lo aquí yo lo había trae la cerca el compito ahora lo remato pero una buena 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 ese porque revivió a los crack y yo sabiendo lo que me disparé a mí que me disparé a mí el tránsito gracias gracias camilo ya no llegó la nueva todavía luis está el logro de todavía porque llegará más para delante creo o después de la actualización era buena broma yo pensaba que él estaba arriba chico yo pensaba que el panito estaba arriba y cuántos son 11.000 pesos colombianos en dólares vidas pero como el 5 dólares tiene que recargar no para que te den los mil diamantes son tres dólares algo así por ahí verdad no recuerdo porque aquí hace mucho aquí hace mucho nada más pone que el pase de nivel para los para los nuevos el mundo se diga de mi compa buena buena de cómo le anda que elegante a la defraza a sí mismo libro de él es que lo que que lo que lleve el comando de la tarde hoy y no vaya se me quedó un tiro mano no me lo baje por qué no me lo baje por el desnivel ahí sí brother ahí sí asesinato doble a tres dólares está bien 3 dólares por pase nivel estás una gana y me llevo policía el abro en el peso táxico medio policía y no está el otro grande se quedó la medio policía tiene una traje de una traje y alexander pérez gracias por ver este colaborador de calle que sí alexander muchas gracias en la trabajación bro a disponerme a comer una carnita asada con chuleta diález bro que envidia mano ya me diste ya me diste hambre pero ya me diste hambre buena ya me diste hambre bro de alexander gracias por ver este colaborador ya me diste hambre la traición la decepción hermano provechito provechito bro del provechito hace mucho camino ya voy para para tres años hermanito ahora los cumple 16 de noviembre de calle y si creen en la vena ya salió la alerta que me dio la yo le escuché yo le escuché no salió en la pantalla pero no me diga eso en serio no salió si salió no la viste fue buena partida chico buena partida bueno mis compitas hasta aquí lo vamos a dejar yo voy a comer algo rapidito acuérdense que ahorita a las nueve de la noche ahora méxico hay directo nueve la noche ahora méxico hora colombia hora ecuador así que nos vemos ahorita vamos a ir poniendo código que tengan feliz resto de la tarde y de la noche así que ya saben nos vemos ahorita se me cuidan veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Gracias.